bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el 20 si no me fallan los cálculos en este caso un programa que viene la escaleta la estoy viendo ahora mismo viene hasta arriba de temas pero pero bueno vamos a intentar acometerlo de la mejor manera posible con el equipo médico habitual comandado por mi querido quique donkey bueno don quique no espérate don don quicon porque lamentablemente tenemos tenemos oyentes que se quedan con la copla y le molan los chistes de lázaro algo bastante sorprendente es un poco inquietante es complicado tener oyentes pero ya es como el triple salto mortal tener oyentes que le gusten mis chistes si hay un porcentaje de la población peculiar si hay algo que falla si hay algo que falla pero el caso es que piden que te llames don don quicon no sé cómo es que no hemos empezado ya me está pisando este hombre tío no puede ser y eso que estamos las presentaciones todavía y tú no animes a lázaro con sus chistes porque entonces esto ya tío yo no va a ser horrible si yo saco el látigo siempre estoy arribísima ya bueno de hecho estás tan de arriba que no te no te vine a presentar a ti te obvio a la fuera listo ya que sí que hay que presentar con todos los honores es a alberto pastor el invitado que tenemos hoy en el en el programa alberto qué tal estás tío qué tal pues muchas gracias por lo de honores no creo que los merezcas pero gracias problema ya me han hablado muy bien del programa mi compañero jesús bella así que tenía ganas también de participar y charlar contigo que no te veo usted hace mil años sí joder de hecho pero lo hemos estado hablando antes de que te conectarás cuánto cuántas veces nos hemos visto y si tú una o dos veces creo que fue no creo que una cuando lo de huevedia y todo eso en tres de juegos que vamos una vez y ya está y un rato ahora sabemos por qué lo has engañado para venir al programa correcto efectivamente sí sí pero lo más triste es que encima ha hablado con jesús bella y aún así sea claro que es muy buena persona lógicamente no declina ya bueno ya declinó una pues estaba ahí pachucho era era cierto eso no alberto lo pasamos esta semana vale 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 pero no la cobite estoy libre desde el momento del virus a mí eso me da igual si estamos y está muy lejos no por aquí por aquí no lo pega imaginas no método de transmisión por por podcast por fibra ya no sé nosotros creo que ya hubiéramos pegado a algo a bastante gente también te digo mis tices son para el covide la gente se le pega ahí y lo mantiene sí sí lo más triste es que les gusta es una cosa macho en fin pero bueno vamos a entrar ya materia no que no joder nos enrollamos cada vez nos enrollamos más vamos a mantener un ritmo venga que estamos ahí sí sí hemos obviado incluso mi presentación va a ganar ritmo venga sí bueno si te sirve de consuelo yo ni me he presentado da igual también vamos ahí contra reloj vamos sin durain a ver vamos a empezar con con resident evil 8 que hacía mucho tiempo que no hablábamos de él verdad se nos había olvidado una semana una semana no no fuera de coña hacía como como casi un mes que no hablábamos de sí cállate coño es que ni en la escaleta tío no hay información de resident evil 8 y esta vez oficial o sea que paren las rotativas oficial no es filtración es oficial en fin luego lo luego lo comentamos de ahí vamos a pasar a a nuestro querido phil spencer que viene hacía también bastante que no hablamos de cada vez que oigo la palabra phil spencer marcos a marcos retorce un poco hacer ahí como ahí como ahí como si un vudú un muñeco vudú ahí lo estuvieran pinchando ahí en el costado eso es correcto bueno marcos vamos a vamos a analizar las las recientes declaraciones que ha realizado a colación de halo infinite de las supuestas venideras nuevas consolas xbox y demás luego siguiendo con xbox series x y series s también y también siguiendo con nuestro querido phil spencer ha dejado caer que series s venderá más que series x esa es su apuesta pero bueno luego nos metemos ahí en profundidad luego le damos sí 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 vamos a tener que hacer una abrir una sección phil spencer porque ya van varios programas seguidos que que empieza a tener su protagonismo luego vamos a cambiar a sony porque también hay que hablar un poquito de sony porque hace ya unos días que presentaron la interfaz de usuario de playstation 5 por fin estarás contento no lazaro muy contento bien bien ha sido buenas sensaciones luego lo comentamos si luego comentamos lo que nos ha aparecido seguiremos con game stop que recibirá un porcentaje de las ventas digitales que se realicen de las consolas de microsoft lo cual a mí me parece una noticia que más me ha llamado muchísimo la atención y luego para terminar en la actualidad que son unos cuantos temas ya a ver si nos va a dar a ver si nos da tiempo y no nos quedamos aquí cinco cinco horas vamos a hablar de juegos rotos porque a ver he tenido que analizar para precisamente para 3d juegos aquí para aberto pastor remodel broken porcelain que es un juego que es de los juegos más rotos que he tenido la desgracia de jugar recientemente y yo creo que hay que hablar que hay que hablar un poquito de qué pasa con esta situación o sea porque lo hemos permitido o sea durante tantos años el hecho de que nos de que saquen juegos rotos y no apasionada pero bueno eso en cuanto a actualidad y para terminar el programa lo que nos gusta decir el solomillo comparativa de lanzamiento de playstation 5 series x series s con las últimas generaciones de consolas tema que a mí personalmente me interesa muchísimo pero como siempre también antes de entrar ahí en faena vamos a comenzar con a que estamos jugando y como don 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 kikon pues me cuesta decirlo como don kikon se queja de que siempre empiezo por él vamos a empezar hoy por lazarín a ver lázaro a qué se está jugando esta semana a ver pues cuéntanos ha sido un poco semana continuista porque bien es que es que mi colega mario está muy pesado con destiny y claro ya ya el division ya no podemos jugar porque a él no le gusta y tengo que jugar al destiny entonces claro vale vale el rollo es que sí que está claro que está claro que manda no está claro que manda le he seguido dando a destiny me reafirmo en que es un partido que sales ahí del banquillo y te metes otra vez al banquillo y no empieza no termina todo el rato o sea si fuera un partido de verdad iríamos ahora mismo 2400 a 2600 goles eso no se acaba nunca pero bueno correcto él creo que el único problema que le veo es eso que cada partida cada pequeña cosa que haces estás tres horas jugando o sea no puedes menos de tres horas es no jugar a ese juego aparte aparte por las cargas que tiene que son insufribles totalmente espero que con las consolas nuevas se arregle la cosa esperemos y esperamos que lo que hemos hemos hablado en la estructura que tiene sí sí claro ese tipo de juegos y destiny en particular si este programa ya lo hemos hecho o sea cuando deje de jugar a destiny tío participas en la sección porque el juego pero déjale tío prefiero que hable de destiny casi que de days gone también te digo déjale a chaval voy a venga sacó la agendita de más cosas bueno he seguido con tsushima que ahí sigo tampoco no tengo nada nuevo que decir sobre él y un inciso juez empezamos adelante con los incisos incisos porque no te dejas tío tsushima para play 5 ese es el tema sí creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer lo que pasa que puse el juego para probar el modo legends pero mis colegas no me acompañaron porque están jugando al destiny así que vi la intro del modo legends y lo quité sí 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 así que muy bien todo muy bien todo ha estado jugando también a neo 2 que ha metido nuevo dlc que me flipa que es un juego que me flipa y es que no puedo dejar de jugar mire cuántas horas llevaba lleva 160 horas pues me parecen pocas para la de veces que lo has mencionado también es que soy muy pesado yo creo que lleva tres años y medio ya con el niño sí más o menos no te cunde el azar o no te cunde no cunde nada y luego he estado he tenido algo retro algo retro he tenido hombre un poquito ya era hora bueno he tenido alguna pequeña ración de recreativa ya sabéis de mi querido signo es lina esas mierdas que me gustan a mí sí sí y aparte pues he recuperado una partida de symphony of the night tenía por ahí parada que está guay porque porque yo cuando me lo jugué la primera vez y me lo terminé me lo dice en japonés y me lo estoy jugando ahora a la versión americana y estoy descubriendo un montón de mierdas que lógicamente en japonés no me había enterado que el protagonista se llama alucar y cosas así no en japonés decían alucar de osama cuando salga en la muerte no estoy descubriendo un montón de objetos que me dan que ahora sepa lo que sirven por ejemplo puedes hacer puedes abrir las puertas con una barrera azul y decía bueno en japonés llega un momento que se abrían y llegabas al bibliotecario le comprabas todo lo que tenía aunque te vendiera un churuzo de coña de estos de una mierda de plástico te lo comprabas todo bueno pues está jugando a eso y ahora ya un poquito más constructivo me dio por recordar rich racers que bueno que aquí no hay un rich racer portable que es el primer juego de psp que salió y lo he comparado así rápidamente con r4 de play 1 y con y con rich racers se llama rich racers 2 el que salió con vita yo creo directamente no sé cómo como llamaron me acuerdo me acuerdo del juego pero no del nombre bueno pero me acuerdo más de los dos primeros juegazos pues sí sí o sea los los de psp o sea no me extraña que la consola pegara tan fuerte o técnicamente son espectaculares impresionantes o sea para lo que para lo que era la máquina son increíbles o sea flipado o sea llevo medio juego o sea medio por por darle y es que es que no he parado de jugar y y la sorpresa ha sido cuando he probado el de vita sí que no había casi diferencia de hecho se veía hasta peor o sea tiene más resolución pero se veía un poco regular o sea en comparación no sí es que no tiene sentido que que sea tu juego hay un poco emblema no de la de ya no de la máquina de varias máquinas de sony y con ese salieron muy mal o sea el juego era bastante malo un poco un poco se marcaron un microsoft básicamente el primero gratuito muy bien es tu juego tu juego estrella con el que con el que lanzas las consolas y resulta que lo que haces ya está no voy a dar más pistas ya está todo dicho y para terminar que se me ha olvidado que este se me ha olvidado lleva llevo como dos semanas sin acordarme de él por suerte también es verdad en una de estas ofertas de sony metieron el left alive no sé si sabéis cuál es después si bueno pues se ha aguantado le podrías haber dejado left totalmente sí sí totalmente o sea me ha costado no sé que me ha costado 12 euros o algo así creo que ha sido me parece ha sido el dinero peor invertido de toda mi vida con mucha diferencia sí o sea que me acuerdo del principio en el callejón ese es patético no no es que no ha pasado de ahí claro se ha visto eso las animaciones las animaciones de 2001 ahí de 2002 de esos gráficos esa es un juego regular de playstation 2 es un es un es un juego muy regular de playstation 2 o sea ese es es basura pero basura caliente es un horror es un horror pero vamos o sea lo que no entiendo es como como engañaron al diseñador este de metal gear que no recuerdo ahora cómo se llama para para hacer los diseños del juego y la portada o sea es un poco mola mucho claro es un poco es un poco como las como las pelis que hace bruce willis ahora que dice ah que grande sí sí claro que te has o sea es como le has devuelto un favor a alguien o no tienes un duro y por cuatro duros te vas a meter pues esto yo creo que era igual estaba un poco así le acuciaban ahí las deudas a este hombre y yo te diseño pero si el juego es una mierda bueno pero yo te lo hago por 20 brillos yo te hago aquí la portada en fin poco más hasta ahí repartiendo muy bien repartiendo así para empezar está arrancando a hostias básicamente fenomenal muy bien a ver que que supera supera el tema madre mía pues a ver yo he seguido con fifa también para hacer la review y no voy como no sé como lazaro no voy a volver a decir lo que le dije el programa anterior que lo que está por ahí subido a ver está jugando a nube monkeys of saulín hombre yo también que me ha gustado me parece que está bastante bien a ver no está a nivel de estilo phrase 4 y me de los grandes clásicos de finales 80 a principios de los 90 está un poquito por debajo pero a mí me ha gustado el combate es así bastante técnico está bien hay algunos escenarios que mola mucho que están muy currados que están bastante bien y no sé a mí a mí me parece muy entretenido me ha gustado bastante luego también he jugado al pack a ball ya un juego programado y diseñado por nuestro amigo lázaro y promocionado y ha hecho la portada sobre todo promocionado pero lo demás lo demás y he de reconocer he de reconocer que casi nunca estoy de acuerdo con vosotros pero esta vez sí es un juego muy divertido además es un juego que lo ves en trailers y demás y le parece una castaña pilonga de narices y luego lo juegas incluso estéticamente tiene cierta gracia las pistas y tal que cada una sea distinta así a un nivel no sé con sentido del humor marco era un poco al sábado a la distancia para cómo se llamaba al es más tenis de super nintendo tía así que la gracia estaba en las pistas y que la duda hace muy arcada y tal el más tenis era muy bueno hombre bueno tío al tercer partido eran todos absolutamente iguales era un poco a mí me gustaba pero bueno está más súper súper tenis pero si hay más gracia las pistas tío que estamos ahí pues igual como este y bueno tiene ese saborcillo de los arcades pseudo deportivos estos de antes muy añejos y me ha gustado a ver conocer que está bien y de retro mira de retro que se me olvidaba está jugando al que para mí es uno de los clásicos yo sé de la historia de los videojuegos tío uno de los juegos más influyentes que es double dragon tío porque estuvo aquí un coleguilla el otro día estuvimos jugando a pachas y para mí es un juego que está considerado un clásico y todo eso pero que está infravalorado aún así o sea es un juego que aunque no es el primer video como tal porque antes estuvo el renegade y lo que queráis para mí eso que marcó las va a ser el género totalmente prácticamente todos los niveles renegade era de ellos mismos pero era otra cosa no era no tenía todas las bases que luego pues los final fight y todos estos juegos de cápcone tenía una dificultad horrible será tremendamente difícil y además iba a entrar a saco ahí con renex pero si además es que duble dragón eres o juegos yo que tiene momentos por lo menos para mí que se quedan grabados el principio cuando llegan ahí y raptan a chica cuando sale el primer enemigo aquí de la pared y tal de no sé si es porque marcaron mucho de chaval cuando jugaba y en los bares o qué pero me parece no sé qué son tiene momentos hay muy muy simbólicos está está guay y no se conserva también como el final fight o como el que cierre de punisher otro día y tal no es lo mismo pero sigue molando mucho yo creo que sigue siendo a nivel y a nivel técnico a nivel posibilidades de cuando ese es doble dragón comparado con punisher a mí me parece que tiene mucho más mérito de dragón eso sin duda así que nada eso eso es jugar esta semana muy bien inciso para mí el problema de doble dragón se llamaba final fight que salió poco tiempo después aunque salieron pero es que sergio años 80 89 y es que en aquella época dos años no era como ahora pero a todos los niveles en dos años te parece que ha pasado un mundo entre unas cosas y otras lo sé pero que es poco tiempo pero es que final a mí doble dragón no puede no ser al él ya sabes que estaba por todas partes claro recuerdo que estaba por todas partes yo jugaba con mis colegas pero vamos sin parar además me lo hacía dobles con cinco duros cosa que no sé cómo porque era bastante chungo o sea era el codo hacías el codo y el codo y si te pillabas el truquillo luego ya te sí pero salían los pumukis por ahí que te daban ahí por todas partes sí 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 pero pero bueno pero el problema para mí era final fight es que final fight cuando salió se lo comió todo en general si sin doble dragón hubiese habido final país seguro sí 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 yo estoy de acuerdo contigo pero bueno oye que nos enrollamos con el tema a ver alberto tu turno a casa está jugando esta semanita pues es como los por los opuestos he estado jugando amnesia revierte el juego de africción al games que es una aventura de terror de estas bueno con deciros que yo soy de gritar mucho y aparte grito en plan tenor sabes que va súper agudo y ha habido momentos en los que me dolía la garganta de gritar así que al que le guste el miedo yo creo que lo va a disfrutar porque aparte ya no es sólo un juego típico de sale el monstruo pegas el grito pegas un salto y así todo el rato sino que es un juego que busca contar una historia chunga y que como en soma quiere que esa historia te afecte y la verdad es que cuando lo está pensando estos días a la hora de escribir el análisis lo pensaba y era pues es que es verdad que ha habido momentos en los que te puedes pasar una hora en tensión entre la música entre la ambientación y tal y los propios textos que lees que son muy del estilo de los craft con descripciones que se escapan a la imaginación y todo el mundo se vuelve loco y todo eso te crea tal mal rollo que tú ya estás predispuesto a asustarte aunque el monstruo ni siquiera aparezca o se le espere y creo que eso es un gran triunfo de este estudio que al final son 15 personas haciendo juegos que son increíbles sí sí para mí esa saga es la que llamo doble a plus exacto doble a pie aparte que ha definido el género porque incluso recién evil 7 cuando se estrenó la gente era es que esto es como amnesia o sea que han llegado al punto de influir a muchos otros estudios no digo que fueran los primeros en hacer juegos de miedo en primera persona de la persona pero ese rollo de estar totalmente indefenso vamos está muy conseguido y no voy a decir mucho más porque no quiero spoilear porque ya digo que la historia bastante importante y el contrapunto ha sido super mario sunshine que lo tengo en la colección está de super mario 3d all stars y siempre ha sido un juego que lo jugó en su día en la gamecube y es una consola que tengo mucho cariño porque la verdad es que disfruté muchísimo sus juegos ahí descubrí pues f0 que hizo sega que era increíble increíble lo que es cuadros y sunshine ha sido como el super mario que menos he jugado de todos sabes el resto como que te los pasas muchas veces y este me lo pasé en su día sí y ahora lo estoy reviviendo y para mí es como una primera vez porque me acordaba del principio de algunas cosas pero estoy flipando con lo difícil que era sobre todas las fases retro que es que te das cuenta como los antes hablabais de doble dragón y juegos más antiguos y te das cuenta como con los años se vuelve todo mucho más sencillo hombres nos torturaban es que era bestial sí sí bueno ahora en mi turno ya verás vamos hablando de la dificultad de del super mario sunshine es que lo calificó lazaro hace dos programas como el dark souls de los juegos de super mario es que era era de coña a mí me a mí lo que más rabia me dio de ese juego era lo aleatorio de las moneditas estas azules que disparabas una pared y te salía decía pero por qué ya que pasa que tengo que inundar todos los esceneros para que venga la moneda será me parecía un diseño un poco perezoso la verdad si es como que te obliga a usar el guía porque es lo que dices o una o una antorcha aquí en cojones se le va a ocurrir que hay que echar agua ahí o sea que no está fuera de tu camino principal no es divertido esa mecánica la cámara ha envejecido mal a veces estúpido enemigo y hay una hay una estrella que está en la ciudad del fino que es como un pachinko lo intentado como cinco o seis veces perdiendo un montón de vidas y ya lo voy a dar por perdido o sea que no hay manera no hay manera de caer en las casillas que tienes que caer y eso tan aleatorio pues claro luego juegas al galaxy y es que es otro mundo o sea es como si hubieran pasado 200 años y lo juegas a lo dice y lo mismo se han intentado yo refinando la fórmula desde el mario 64 que tú lo juegas ahora y sigue siendo divertido y sigue teniendo mucho encanto pero es que conforme va saliendo un mario en 3d es alucinante lo que nintendo hace y si alguien se pregunta por qué son siguen siendo los reyes de esto es porque son inigualables a la hora de mejorar sus juegos si a nivel mecánicas a nivel pulido y a nivel sobre todo control yo creo que no hay ningún juego que se le acerque en 3d entonces de todavía hay algunos que que se les han acercado bastante pero en 3d en cuanto a control y mecánicas jugables es que por ejemplo por citar un ejemplo relativamente similar aunque no lo mismo crash 4 que a mí parece un juegazo es que no es para mí no están ni cerca de su de de super mario galaxy 2 por ejemplo no están ni cerca ni cerca y hay una generación de por medio o dos sí 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 pero bueno yo creo que crash tampoco intenta acercarse no tiene una jugabilidad como muy muy pasillera o sea es otro rollo es que ni en su día tampoco lo intentaba no por eso por eso lo digo que no es yo creo que juega en otra liga pero deliberadamente o sea no es un problema de pero a la hora de saltar el ajuste en la sensación de al saltar y que al final da igual que sean 2d o no sabes es que al saltar tú con super mario sientes que tienes el control totalmente y en los otros juegos es como que tienes que pensar eso sí en la inercia del control y no se siente tan intuitivo sí sí y creas tiene un problema de perspectivas grande grande de hecho el último grass puedes activar o desactivar una sombrita un indicador amarillo eso cuando saltas para para caer en el sitio porque tiene un problema es que es evidente que tiene un problema pero vamos que creas es un pasillo y lo demás los marios son son otro rollo es otro rollo sí pero perdona otro inciso lázaro he puesto el ejemplo de crash 4 por la sencilla razón de que iba a decir roba está muy mal toma prestadas mecánicas de todos los mario y los claro por eso lo digo o sea entra le metí en esa comparación porque es que evidentemente siendo siendo otro rollo y no quiere entrar en esa liga pero ojo esta mecánica me gusta la meto está tal también la voy a meter a eso a eso me refiero debe ser único plataformas que tiene mecánica de mario pero que vamos es eso que que los plataformas van evolucionando según va evolucionando nintendo en ese género cuando nintendo lo dice ya está si más o menos de acuerdo sí pero bueno a ver alberto algo más no la verdad que no tengo tampoco tanto tiempo de empezó a contar yo yo madre mía si que la va a tiempo jugar en una semana algunos juegos he jugado a lo mejor 10 minutos tampoco lo mío va para largo voy a resumir pero va para largo entre comillas largo no largo sino que muchos juegos lo que pasa es que bastantes de ellos son relativamente cortitos aparte le metido muchas horas pero bueno empiezo con retro como siempre juegos de culto de nes que para mí es que cuanta más la juego más me sigue pareciendo la consola más influyente de todos los tiempos o sea no digo la que más me guste en lo personal pero si es la más influyente por el que de verdad incluso en juegos de culto o sea juegos como crystal is que no sé si le conocéis espero que sí que es un rpg tipo celda que es una me parece una auténtica pasada es el de snk verdad correcto correcto es que buenísimo ese juego es buenísimo o sea snk en su mejor momento te diría es sensacional de guardian legend que yo creo es el juego de culto por excelencia de nes sean los que más o menos tenemos esa cultura yo creo que es el que ponemos casi siempre el número uno en la lista de ese tipo de juegos porque combinados si tiene tiene muchos pero yo creo que es el más yo creo ser más conocido luego hay otros por ejemplo dimos short que le conoce menos gente que hablando por cierto alberto de lo que decías antes de los niveles de dificultad madre mía macho o sea es que hay veces que te pones a jugar a juegos de nes y dice pero es que juegos que yo me pasaba con relativamente con relativa soltura o que me costaba avanzar más bien poco es que es una cosa y ahora es como un infierno así que no sé cómo es que los reflejos van a peor en nuestro caso sí sí o sea incluso juegos relativamente sencillitos como euforia por ejemplo la maravilla está de sansoft que no le conoce mucha mucha gente que es una combinación es súper bastante particular sí sí es plataforma pero combinado con puzzles con cambio de personajes o eso en su día era una revolución es que es relativamente fácil juegue macho donde tengo que ir que me pierdo el salto este no sé qué es que te vuelves un poco manco con el paso de los de los años nos volvemos todos mancos es que es que es así pero bueno a ver eso en cuanto a retro en cuanto a lo moderno está jugando también al night monkeys of shaolin como quique opino bastante de forma más o menos similar a la tuya en cuanto a que es un juego bastante notable yo he de reconocer que me inspiraron un juego va muy del montón y resulta un beat em up bastante notable con un sistema de control más técnico de lo que parece que de hecho va evolucionando un poco conforme vas avanzando que de hecho y hasta tiene hub central y a mí me ha llamado la atención la el tema de la narrativa que en un juego en los beat em up la narrativa es como que brilla por su ausencia habitualmente pues en este caso le han dedicado bastante tiempo a perfilar no sé cómo lo ves tú una narrativa relativamente atractiva o sea que sí que se sigue con relativo interés no eso por un lado luego a ver está jugando a remodel al bloque en porcelain pero como luego vamos a hablar de juegos rotos pues me lo dejo para luego porque es un puto desastre de muchísimo cuidado luego torchlight 3 que es a ver a mí me gustó mucho en la segunda parte que viene a separar a los que no lo conozcan un diablo a uno de los 200 mil clones de diablo pero aparte le hicieron los padres de diablo sí efectivamente esa es es así lo que pasa es que joder a mí me ha resultado un poco raro pero vamos afortunadamente no ha sido el único pero dicho joder macho a mí el 2 me gustó bastante sin embargo el 3 me ha parecido bastante sosaina o sea sin ser malo me parece muy del montón tampoco para mí es de los mejores juegos de acción y rol tipo diablo pues desde diablo 2 alucinante es el juego y está al final se nota que es herencia de un juego de móviles que lo han transformado en un juego de pc eso es que claro yo dije jueves que con el 2 te recuerdo incluso estar ahí jugando hasta mi sobrino le gustaba mucho ese juego joder y de repente me atacaron está analizando el 3 y dije joder qué le pasa a esta saga que es un poco un poco caca o sea la tercera es que no te diría que tiene nada especialmente malo pero no tiene nada llamativo es como venga este escenario pues venga por aquí estos escenarios por allá es como que todo muy básico parece como que está hecho con un editor o sea como si lo hubiera hecho un tío más o menos apañado con un editor de estos que ponen ahí a veces en los juegos no se me ha quedado un poco me ha dejado bastante frío luego el y yo el blackout no sé qué juego basado en hoy sí es que no me acuerdo con ese el título y yo blackout algo no sé qué se nota que te ha gustado lo más triste de todo es que no es mi género favorito porque es un shooter en tercera persona tipo gears of war pero a ver salvando muchísimo las distancias que tiene la gracia en que siempre vas acompañado de alguien ya sea cooperativo con un aliado o controlado por la cpu y luego tiene modo multijugador para 4 pero sólo local sólo puede jugar en local y yo esperaba como podéis imaginar una pedazo de mugre de hecho directamente el sacano me dijo oye echa un vistazo a este juego es muy malo dímelo porque es que ni tan siquiera perdemos el tiempo analizándolo pues no está mal a ver es decoroso entonces claro cuando en tu cabeza dice joder macho juego de yo que yo no recuerdo un juego bueno nunca ya no sé yo me puse a pensar es que yo creo que ni en game boy salieron juegos buenos de nada de esto o sea era absoluta y en este caso es de lo mejor que ha aparecido de ello es hasta disfrutable sobre todo en cooperativo esperamos sin más luego asterix y obelix xx al y remaster que viene a ser pues eso la remasterización del clásico este del 2003 que salió en playstation 2 gamecube y creo que pc también bastante buena la remasterización a veces un juego muy clásico dentro de su género es decir tienes que avanzar por escenario variado era divertido está sí 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 además lo bueno que tiene esta versión es que en lugar de ser una remasterización que pues actualizan gráficos y poco más le han metido algunas cositas nuevas como que además que están integradas dentro del juego como que como carreras contra reloj carreras bueno carreras una especie de pruebas de habilidad y luego aparte on the fly puedes cambiar que eso me encanta hacerlo como eso lo hacía mucho con yo creo que fue con flashback y con no con another world con un botón cambiar el apartado gráfico ipso facto del antiguo al nuevo y eso a mí me encanta el wonder boy el wonder boy aquel que salió con con nintendo switch también lo tenía sí sí entonces a mí eso me encanta de estar ahí cambiando con de una otra tal y es cierto que el original era bastante bueno y de hecho este pues eso no no ofrece nada nuevo que no hayamos visto porque es un clon de los mario 64 and company pero es bastante resultón luego para ir acabando kingdom hearts melody of memory que me bajado la demo que está disponible ya por ahí yo le he jugado en playstation 4 y es decir que me ha resultado bastante sorprendente no porque me lo esperaba no esperaba nada malo porque al fin y al cabo yo soy muy fan tanto de kingdom hearts como además me considero bastante melómano es decir música de kingdom hearts me va a gustar pero la propuesta jugable es bastante particular porque es muy activa o sea es difícil de explicarlo con palabras de hecho no lo voy a hacer porque a lo mejor me voy a extender demasiado pero merece pero merece la pena probarlo es muy curioso es un juego musical relativamente original dentro de dentro de lo que cabe yo no yo no he probado todavía lo tengo ahí pendiente no soy nada de kingdom hearts no es que sea poco no es que no soy nada y por eso me estoy resistiendo pero bueno el ser musical ahora queda ahora queda no no sabes que me gusta mucho es pero bueno y luego para terminar horas está jugando un juego que se llama horas que apareció hace un año año y pico en pc y que acaba de aterrizar en switch y es una maravilla total y absoluta o sea es uno de los mejores juegos indie que he jugado y mira qué juego juegos a títulos indie cada en un año no sé los que puedo jugar y analizar pues es de los mejores que he probado en esta temporada con diferencia o sea por resumirlo rápidamente comienza siendo un plataformas más o menos clásico de scroll lateral además protagonizado por un robot que su misión principal consiste en recoger basura que dice vaya vaya premisa más más lamentable pero conforme vas jugando el juego se convierte rápidamente en un metroidvania plataformero o sea en lugar de enfrentamientos que también los hay contra jefes finales lo que prima es más el plataforma lo que pasa es que va ganando un montón de habilidades entonces el backtrack o comienza a entrar ahí en juego pero lo que más me gusta del juego son las 10 recreativas minijuegos basados en recreativas que incluye y los 200.000 guiños a series películas y videojuegos de los 80 y los 90 que es una es una auténtica pasada o sea es un es una me parece un juegazo increíble que además está aderezado por una narrativa sensacional para ser un un juego de su estilo o sea de hecho tiene bastante peso en el juego la la narrativa algo muy raro en este tipo de de producciones así que un título muy recomendable y hasta aquí el resumen que no tarda mucho para todo lo que he jugado si alberto nos ha ido ha sido un ronquido si ahora ola y si hay callado en silencio soy un grillo esta semana no te has inventado ningún juego todo esto todo lo conocí bueno menos el de y yo el de y yo yo creo que es mentira eso no existe vale vale bueno y he de decir que mientras estamos ahí hablando me estaba bajando el el streets of camurocho que no tenía de hecho mientras el programa está jugando para luego el programa que viene sí sí que me queda con las ganas que es para que no lo sepa el juego que está ahora mismo gratuito en steam y que viene a ser una especie de streets of rage 2 pero con con los personajes de la saga yakuza o sea hay que jugarlo obligatoriamente para lo que nos gusta para los que nos gusta la saga de sega que para mí es de las mejores que ha hecho nunca es decir la saga yakuza a ver vamos a entrar en tema actualidad no recién evil 8 por ejemplo y es que por ejemplo sí y es que ha habido información nueva además oficial directamente de capcom en el que se han dado nuevos detalles acerca del juego detallitos como que en un principio chris se confirma que siga al fin y al cabo el que lleva a izan que es el protagonista que es el mismo que protagonizó recién el 27 al pueblo este de marras pueblo en el que se realizan todo tipo de ritos a criaturas protectoras más allá de la información y demás historias que como sigamos así es lo que hemos dicho mil veces sea cuando te pongas a jugar a decir a esto lo de tal a coño este es el nivel en el que no sé qué yo tengo curiosidad por saber qué opináis sobre todo alberto pastor que no tengo su opinión qué opinas de todo lo que se ha visto hasta ahora de recién 98 que es muchísimo tú lo ves como uno de los como decirlo aspirantes a goti del año que viene o queda lejos de eso bueno es que es difícil porque realmente están hablando mucho pero tampoco has visto mucho del juego porque son los trailers con apenas cinco minutos de juego el 7 estaba muy bien y joder hace nada de habla de amnesia que tiran de ese estilo de terror en primera persona si yo creo que sí tiene mucho potencial por salirse un poco de la tónica de zombies y ya está y seguir esa estela de res y 7 que haya hombres lobo que haya parece brujas que pueda haber vampiros yo que sé todo eso creo que le va a dar un aire bastante original y fresco a la saga pero que a saber porque luego todo esto puede ser genial y cuando estás jugando hacer una castaña pero vamos yo creo que cap con de compañías japonesas es la que en mejor estado de forma está junto no sé nintendo porque siempre están así pero cap con es que llevo un par de años que está a tope o sea entre devil my cry y resident evil no paran si están que se sale pues mira justamente ahora lo que has dicho lo de refrescar la saga y tal tú como lo ves quique tú crees que va a ser realmente sorprendente o que se va a parecer demasiado a resident evil 4 que es donde yo quería ir especialmente a mí me da un poco de miedo porque el recuerdo que tenemos bueno que tengo yo de resident evil 4 es de amor odio amor por hacer un juegazo tremendo sí a ver amor por gran juegazo enorme ahí me gustó muchísimo en su momento pero también odio porque es el que introduce un poco la serie ya en otros derroteros más de acción y demás y yo no sé por dónde tirar a capcom a mí es que el problema que tengo es que el 7 me gustó muchísimo y me gustó muchísimo porque era más de terror más intimista con men pocos enemigos en un entorno más cerrado y me encantó de hecho hasta el punto de que es uno de mis residentes favoritos que es mucho decir entonces claro el 8 no sé tengo que esperar a jugarlo porque si sigue un poco la línea del 7 y pero no sé con más enemigos o con más escenarios lo que sea vale pero si empiezan a meter ahí cosas porque sí que pareja un episodio de la familia monster esos hay con vampiros y hombres robos y todo más abierto y más tiros y tal quiero pensar que no yo confío en capcom y pienso que seguirá un poco la línea del 7 que al fin y al cabo funciona muy bien a todos los niveles pero no sé tengo la espinita esa de ver por dónde van no lo sé ya 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 bueno te dejaba a ti lázaro para final por cuestiones evidentes dada tu familia este tipo de juegos que te haces caquita no yo yo el 7 todavía lo tengo pendiente ahí cuando un día que reúna valor suficiente que no creo que lo haga pero bueno estoy pensando en hacerme con una sube r que no llega a tener la sube r todavía y pensando en hacerme con unas y morir jugando y buscar efectivamente y buscar la excusa de sube r para para empezar ahí y palmar efectivamente eso y pañales un dado juicio sergio que opinas te va un poco la línea esa que digo yo o no es complicado a ver es difícil pero sinceramente si a mí me unes en un mismo juego que es parece ser que es la línea por la que va a resident evil 8 lo mejor o parte de lo que marcó resident evil 7 es decir la perspectiva subjetiva para empezar si realmente logran meter el terror de verdad con temas brujas y todo eso que a mí me encanta sea mi todo lo que tiene que ver con hombres lobo brujería y tal a mí me gusta muchísimo y se meten más pero ya ni te cuento y mantienen algo de resident evil 4 o para mí puede ser un juegazo pero de escándalo pensando bien porque porque a mí resident evil 4 me parece de los mejores recién que jugué en su día es cierto que hay mucha gente que le pasa lo mismo que a ti que le tiene le guarda cierto rencor entre comillas porque dicen que fue el que inició a ver para mí el problema fue resident evil 5 no resident evil 4 ya resident 4 todo lo que hizo lo hizo bien en una saga que ya venía a estar un poquito como decirlo no te digo enterrada pero pero tenía que cambiar un poquito es como por ejemplo por poner un símil got of war a mí el nuevo got of war me encanta eso quiere decir que me gusta más que los anteriores pues no lo sé porque a mí los anteriores sobre todo got of war 2 me parece un juegazo pero escandaloso lo que pasa es que el último me parece buenísimo tú imagínate que de ahora en adelante empieza a tirar mucho más a temas sandbox y se les va la mano que te parece que el got of war este es muy malo es una no se problemas lo tendrá siguiente no este a mí el el actual es un me parece de los mejores juegos de esta generación sí así de claro y eso no queda para que para que me siga gustando muchísimo los anteriores insisto para mí el 1 y el 2 me parecen tremendos pero joder pues con resident es un poquito lo mismo resident 4 en su día yo no daba crédito a lo que estaba jugando o sea no daba crédito a lo que estaba jugando hasta el original de gamekeeper a para mí me parece el mejor juego de la generación de largo o sea no te digo cercano no de largo o sea mucho mejor que cualquier otro juego incluso de la propia ya no de gamekeeper sino de playstation 2 de xbox y tal me pareció un escándalo ni más ni menos el nuevo el resident evil 8 pues lo que te digo si consiguen aunar lo mejor de 4 con lo mejor de 7 pues eso puede ser un juegazo ahora que él estoy un poco contigo que el listón está muy alto pues sí si bien es cierto que recibe el 7 la parte final era un mejorable a mí a mí el barco sí que me gustó y sólo voy a decir eso para la parte final que todos sabemos yo más que eso es que es un juego que va de más a menos pero es que empieza tan fuerte tío que es muy difícil mantener el listón a este nivel sí sí yo estoy de acuerdo para mí lo he dicho alguna vez las tres cuatro primeras horas de resident 7 insisto que para mí es de lo mejor que he jugado en esta generación también es cierto que me gusta mucho la saga y me gusta mucho el terror entonces por ahí andamos con me están entrando muchas ganas de ponerlo estoy por ponerlo según tenemos el podcast hoy debería las dos primeras horas son brutales tío sé que debería sé que debería y que todo todo lo que decís de resident 8 como os mola mucho la saga todo está bien pero dejadme decir algo malo no pero si es que en tu turno ha dicho me hago caca es que eso ya lo sabe todo el mundo en fin con resident evil 8 si se han filtrado demasiadas cosas sí totalmente de acuerdo técnicamente cuidado cuidado porque lo que hemos visto cuidado y pero yo ahí te matizo yo me quedé tranquilo creo que lo dije hace dos programas con el último no no con lo de devil me cree 5 que se ve también un poco como el culo y de 25 es un juegazo entonces yo entiendo que no es un problema de es como a ver resident evil 7 gráficamente sin ser una cosa no es un juego sobresaliente pero es un juego muy notable en mi opinión o sea para mí el poder el motor el re engine me parece de los mejores motores gráficos que ahora mismo en la industria entonces me extraña sí pero algunos de los vídeos que se había visto sobre todo al principio renqueaba un poco sí 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 totalmente de acuerdo pero saltos sí sí pero yo ya te digo yo me he quedado más tranquilo porque como dios me creí que en play 4 y en y en 1 se juega que te cagas y se ve que te cagas y se ve regular en la nueva generación entonces me he quedado bastante tranquilo es decir que no es problema de juego es problema de la en mi opinión de la captura claramente y aparte aparte el todo el tema de mezclar prácticamente todos los monstruos de la universal en un juego cuidado que nos ilusionamos hace años con van helsing que resultó ser los carnavales de santa cruz de tenerife aquello vale que estaba que si mister hide vampiro brujas momias de recién evil 8 no se han filtrado todavía no parece que a lo mejor es el próximo gameplay ya sabes a qué va a ir sí sólo faltaba si sólo faltaban esqueletos de flamengo de su cosa de eso así poco más en fin queda da un poco da un poco de miedo lo que pueda salir de ahí o sea que lo tienen que hacer muy bien yo creo para juntar todo eso sí sí a ti te da miedo por duplicado entonces efectivamente bueno miedo y risa la actividad no bueno eso es a ver para terminar alberto para terminar el terra el tema de recién evil como lo ves a ver es que como decís puede ser es un berenjenal de agupa si se vuelve si se vuelven locos y pero es que yo lo que estoy viendo no creo que sea así tan delirante no no creo que haya ocho mil hombres lobos y 20 mil brujas y de repente pues la momia congelada que yo creo que va a ser como un mal medido y creo que va a una abriendo un poco el escenario que no va a ser tan intimista como el resiste 7 que decíais pero creo que aún siendo un juego más abierto va a seguir jugando mucho con esa con ese terror primaria sabes él se siente súper indefenso contra monstruos muy poderosos porque al final un hombre lobo estoy recordando porque hace poco estuve jugando al vampiro la mascarada si el redemption creo que era y joder un hombre lobo te destrozaba y creo que aquí va a ser un poco ese rollo sabes no te vas a poner a matar a hombres lobos como si fueran simples zombies entonces yo confío vamos también suelo ser muy optimista y luego me llevo unas grandes hostias pero bienvenido bienvenido al club es el siguiente el siguiente paso ya es eso la cosa del pantano no alguna cosa de maravilla si hay un malo no para hablar del juego pero es que como me lo pasa ahora pero en amnesia no había un monstruo que era invisible sabes y sólo lo veía por los por el chapoteo del agua que también a mejor te sale el hombre invisible aquí pues sólo pero este va a llevar para llevar gafas y sombrero de gabardina si tiene la gabardina o sea que va a estar depredador también es de ser el 8 no es lo que es como a muertes al combate en todos los lados correcto efectivamente por cierto antes de dejar recién el recién evil 8 un poquito de puja play versión de 100 solo o también va a ser cross y en y que pues no sé no tengo ni idea yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez a mí me parece que que saldrá en esto también tengo la sospecha yo creo que sí le va a costar ya decían que les estaba costando la versión para la nueva generación con lo cual es probable que el juego sea un poco hard a lo mejor es el primer ejemplo de juego que te tienes que comprar la nueva generación porque en la actual se juega regular ya 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 bueno alberto yo creo que sí que saldrá porque al final si va a salir el horizon 2 en play 4 que era como el que todos pensábamos que iba a ser referente gráfico de play 5 no me extraña que residen evil o incluso final fantasy 16 aunque no está aquí en la quiniera pero no me extrañaría que salgan en play 4 y en y el que pueda en xbox porque al final hay muchas consolas ahí metidas y son muchos juegos que pueden vender que al final esto se ha convertido en unas superproducciones demasiado caras y hay que amortizarla de alguna manera pero y recibe si sale ahora a principios de año cuando a lo mejor hay cinco millones de play 4 5 y xbox vendidas no es rentable para capo así que sí yo creo que sí vale al fin y al cabo lo que lo que comentábamos con cano si el desarrollo del juego no exige a nivel gráfico está claro que pueden hacer lo que quieran se pueden meter en 800 mil polígonos por segundo en mega gráficos locos o hacerlo a lo simple pero que se juegue exactamente igual yo creo que a estas alturas tanto en esta generación como en la siguiente puedes escalarlo perfectamente efectivamente vamos a poder jugar a cualquier cosa aunque haya que bajar la calidad otra cosa es que el desarrollo implique pues por ejemplo que hablamos de rachet and clank tiempos de carga que cambia efectivamente porque spiderman por ejemplo no puedes ir más rápido entre los edificios de lo que te da la telaraña con lo cual no tiene ningún sentido lógicamente si entras a algún edificio hay una pequeña carga eso te lo vas a comer pero no te puedes mover más rápido de lo que de lo que te puedes desplazar por el aire con lo cual ayuda un poco igual vale entonces supongo que en estos en resident que no creo que tenga que cambiar de nivel así a lo loco no sé es que eso bueno también depende de lo que de lo que quieran hacer pero vamos que si el desarrollo lo lo permite está claro que va a salir en los dos yo creo que va a salir casi seguro y de hecho él a ver el retraso que no es oficial pero lo que comenté su día que en lugar de ir lee 2021 lo dejaron ya en 2021 se curaron sí sí esto se ha hablado mucho de eso pero se curaron en salud yo creo que está lo tienen bastante clarinete que lo tienen que sacar en la presente generación para amortizar coste sólo tengo lo tengo bastante claro otra cosa es ver las diferencias entre unas versiones y otras pero bueno ahí está la ahí está la gracia como dice como dice lázaro pero bueno vamos a dejar ya resident evil 8 que le hemos dado un buen repaso y vamos a meternos con a lo infinit que hace mucho también que no hablamos de a lo infinit a lo infinit más phil spencer toma combinación de la que vamos a ganar como como mortal si es el combo es el finisher de akuma básicamente a ver según phil spencer que ha declarado por ahí no me acuerdo a qué medio lo citaría pero es que sinceramente no me acuerdo que no descarta que el título acabe apareciendo por partes es decir que de manera independiente la campaña y el multijugador aparezcan por separado alberto qué te parece esta esta idea como verías tú esta posibilidad a ver esto va a depender mucho de lo que busques dejado mi por ejemplo siempre juego la campaña y luego si eso le doy al multi entonces a mí no me importaría que saliera la campaña y luego el multijugador no sería el primer juego ahora estaba intentando hacer memoria a ver que otros juegos lo habían hecho pero vamos que no es extraño y lo que pasa es que me sorprendería que lo hicieran porque llevan ya un montón de años con este juego y te va creando una sensación de inseguridad bestial de decir hay alguien al timón aquí en este proyecto porque no tiene ni piel ni cabeza se iba a ser un juego de lanzamiento de series x y ahora estamos hablando de estas cosas creo que va a ser lo siguiente será el protagonista jefe maestro que es como que están sobre la marcha actuando y a mí me da mucha pena porque el otro día lo comentaba con mis compañeros que para salir series x yo me voy a comprar la consola y yo ya me había hecho la idea de que iba a jugar a lo este año y es un palazo sabes cuando lo retrasaron a lo mejor lo aceptas porque estaba descontento pero conforme se acerca la fecha es que es un palazo que el juego el buque insignia de la consola esté así en esta situación de total incertidumbre o sea que no me parece mal pero que me parece un desastre a nivel comunicativo y a nivel de desarrollo del juego correcto fíjate si tú eres optimista yo fíjate si soy pesimista que yo no tengo claro que vayas a poder jugar el año que viene a lo infinit con esto te digo todo hostia sería muy para eso que lo cancelen y hagan otro sabes de cero es que a lo mejor se baraja esa opción yo hubiera yo se lo hubiera dado ya lo he dicho alguna vez oye le hubiera dicho a 343 oye 343 que te iba a decir que lo has intentado gracias por concursar a otra cosa yo se hubiera dado a otro estudio pero bueno tú cómo ves el tema a lázaro pues es decir a lo infinit por partes pues no me parece nada descabellado de hecho ya se confirmó que la versión o sea que la parte multijugador sí podía ser free to play que va a ser 4k 60 o sea no no me parecería súper raro que toda la parte multijugador esté terminada y esté lista para para salir de hecho quizá ese sea el motivo por el cual han comentado esto o sea que yo creo lo veo bastante factible que que arranquen con con el multijugador no te digo antes de que acabe el año porque es un poco complicado pero a primeros de del año que viene vamos lo veo clarísimo y luego beta multijugador sí sí un rollo un rollo algo así de beta tal como ya han dicho que iba a ser free to play que no sé que o sea están un poco allanando el terreno para lanzar o una beta o pues una versión un poco pequeñita de multijugador que vayan incluyendo mapas a medida que que avanza un poco el tiempo y el y la campaña pues llegará cuando cuando tenga un aspecto suficientemente bueno sí porque que no salga el caramono este y esas cosas que es como la llamaban greg o si no es que a nivel comunicativo desastroso sea que que ya el que pasaran esas imágenes y las publicaran ya era un fallo pero que luego encima yo mismo bromean sabiendo que hay millones de jugadores que esperan ese juego o sea es que es como si aparte de apalear a tu padre lo están colgando sabes en la plaza pública y es que es de las palmas es un es un horror o sea es o sea ya lo hemos comentado muchas veces es por cuántos filtros tuvo que pasar ese vídeo para 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 que sabes que es que es incomprensible que algo así salga salga la luz sí para luego para luego o sea el rollo es oye mira qué bonito es como no no la verdad que no está bonito bueno pues vamos a retrasarlo sabes como no hay gente no hay gente que te haya dicho eso ya antes de enseñárselo a todo el mundo estaban despistados lázaro si debe ser debe ser bien tirada esa qué maravilla madre mía bueno aquí que cómo ves el asunto puedo añadir estoy de acuerdo con lázaro lo que pasa es que yo como decía alberto me interesa más la campaña de algo más que el multijugador entonces si hacen si sale primero una beta o lo que sea me da bastante igual de verdad y yo creo que has hecho un programa bastante temático porque esto va un poco en relación con lo que hablaremos luego de los juegos rotos y demás porque corre esto de las cosas por partes yo va no había que marcar tuchos iba a decir que la culpa de netflix pero luego lo voy a desarrollar vale 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 yo opino exactamente igual que vosotros yo doy por hecho que el multijugador va a salir esperamos con muchísima antelación al modo campaña e insisto que el modo campaña a veces todo saber cuándo lo vamos a poder disfrutar pero pero bueno no sé yo lo que estoy más preocupado es que claro si lo sacas por partes yo no tengo nada claro que le como decirlo el empaque que pueda llegar a tener el juego en su conjunto sea el mismo no lo mismo sacar un juego total digamos como como debería ser es decir tienes aquí modo campaña en modo multijugador y lo que le quieras meter que no aquí te sacó primero esto luego lo otro hay y a lo mejor luego te mete un poquito de por aquí y te empieza a meter más mapas en multijugador o sea yo no tengo nada claro que esa estrategia le vaya a venir bien es que a la hora de venderlo es complicado eso hombre ya ya pasó pasó algo parecido con el state fighter 5 aunque no tengan mucho que ver porque son géneros totalmente diferentes pero así le fue pero así le fue efectivamente o sea incluso en un juego que bueno halo también es más importante multijugador pero para ver street fighter es sí 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 pero incluso en ese juego quedaron quedaron como el culo se quedaron retratados sí 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 para mí para mí yo lo tengo bastante bastante claro va a salir por fascículos y yo creo vamos con muchísima antelación el multijugador pero yo no tengo nada claro que eso a la saga les venga especialmente bien pero bueno esa o cualquier cosa ahora mismo la saga le viene bien también te digo si bueno también es cierto de acuerdo sólo falta que rey se una ahí a 343 a charles madre mía madre mía hay que metan ahí a baño cachuy ahí pegando tiros las piñatas tío hostia no se me había ocurrido eso es peor todavía qué horror madre mía bueno vamos a dejar a lo infinito pero vamos a seguir con don phil spencer que está últimamente ahí después después en todas en todos los charcos y se le ha ocurrido ha dejado caer bueno ha dicho dos cosas lo primero lo que más me llama la atención él piensa que series s va a vender más que series x así de así de claro a ver a ver alberto más convenido cómo ves el tema bueno lo que dice es que últimamente phil spencer está lleva así un año está todos los días como el matías pras de los videojuegos que es grande pero esperamos que a mí me gusta porque es un directivo que es aficionado y se nota y aunque a veces se pasa de de hablar de generar expectativas es un poco el caso peter molinex hostia hostia si es que al final le odiaban y para mí era de este mis favoritos pero está al final pues será que será quedarse san benito no de que es un vendehumos y no dejaba de ser un tío muy que se emocionaba muchísimo tuve ya sus entrevistas y vi cómo haces tú con tus cosas pues te alegran a hablar de tus proyectos y siempre piensa en lo mejor y luego pues una cosa lo que tú esperas y está en la realidad pero volviendo a phil y perdona que era buena persona lo de peter molinex era para prenderle fuego en mi opinión no sé yo tengo tiene un legado increíble ese hombre y al final lo que prometía eran cosas que podían ser reales no sea que en el facebook te dijera que podías plantar una semilla y el árbol iba a crecer bueno pues la típica tontería que estás en tu fase de reproducción y la dicen es pues vamos a hacer que el tiempo pase y que crezca un árbol pero realmente eso no incluían nada en el juego y la esencia era el juego o sea todo lo que había prometido estaba ahí más o menos las cosas que corre porque podrá por un programa de todas las cosas de peter molinex sí sí tampoco tampoco tenemos prisa y desfiles pensé bueno y bueno es que si hacemos algún día un programa especial llama marcos que te lo hace el solo correctos bravos vamos a centrarnos serie lo que ha dicho series s series x que va a vender más series ese que series x como el panorama yo lo veo bastante con bastante sentido o sea hay que pensar tendemos a pensar los que estamos en revistas de videojuegos que los que te leen son tu público es la mayoría o todos los que comentan en un foro mejor dicho son la mayoría y no ese es un porcentaje muy bajo de la gente que compra videojuegos así que obviamente todos los que estamos todos los días viendo cosas de videojuegos vamos a apostar por series x porque tú quieres lo mejor quieres la más potente y todo lo que quieras pero si tú vas a comprar una consola que te cuesta 200 euros menos si te vas a comprar la más barata porque con el game pass vas a tener todos esos juegos y te da igual que vaya 4k o que tenga como en los tiempos del book mapping sabes el brillo y da igual tú quieres jugar y jugar lo más barato posible entonces la mayoría de gente va a ir a por eso los hardcore gamer obviamente van a ir siempre a por la versión más cara y con disco pero vamos que no me parece una ley de ante esa gente en la revista o en twitter diciendo que vaya tontería y es que no es que es de sentido común si te dan algo más barato pues desgraciadamente no desgraciadamente que eso es una muy dramático pero lógicamente la gente va a ir a por eso mira ya la estoy pensando en realidad virtual y por mí fuera me compraba el valde index pero vale mil euros o mil dólares y en lo que es pues te cuesta 300 euros entonces vale no vaya a llegar al nivel de calidad que te da valde index pero que hace este te aguanta si te pasas diez años esperando poder comprarte lo o te compras algo que te da más o menos lo que buscas mucho más barato yo te compro yo te compro parte del argumento pero luego luego matizó y que lo compro bastante poca del argumento para empezar a mí phil spencer me recuerda más a lo al presidente del valencia tío a la misma ciencia y dejar la boca sobre la luz tío es para decir una tontería más grande que la anterior a verlo de las series x y si eso no se cree ni él para empezar porque los datos están ahí y para seguir porque a ver que estamos en el año 2020 que dice alberto lo decía y no le falta razón no pero comentaba un poco no es que a un público gamer pero quién no es un público gamer hoy en día quiero decir que la gente que compra consolas no es el año 88 cuando iba a la 89 cuando iba la gente al corte inglés o donde fuese y decía bueno le compro la master si será mi hijo que más barata que la mega drive no somos gente de 30 años que sabemos lo que compramos y luego por otro lado la diferencia de precio no es tan tan grande es que no es tampoco dice bueno es que la serie se equivale de 3000 euros es como la neugeo en su día y la otra cuesta no tampoco lo veo tan disparatado con para que el que va a comprar una consola que generalmente es la gente de 30 años que sabe lo que se va a gastar y sabe lo que va a tener vea una diferencia enorme desde el punto de vista yo no creo que sea así y además bueno microsoft está clarísimo luego si eso lo veremos que piensa que el futuro es netflix que el futuro es el game pass que las consolas le quedan tres días que ellos ya van a vender lo que van a vender pero adelantarse a las cosas las revoluciones van despacio adelantarse tanto para mí sobre todo en el mundo de los videojuegos si echamos un poco la vista atrás y el ejemplo más claro es nintendo que siempre ha ido paso a paso y ha dicho venga las revoluciones para otros que yo voy a mi ritmo no siempre funcionan adelantarse a los tiempos así no yo no te digo que de aquí a 10 años estaremos jugando todos como yo que sé como viendo series o viendo películas pero hoy por hoy no y nintendo apostar tantísimo a esa política y esa dinámica yo no lo tengo tan claro en mi opinión bueno interesante argumentación también me compro parte más toda más que alberto pero pero tal lázaro a ver que estabas ahí a ver yo es que pando es lo que digo siempre si tú te vas a comprar una consola de nueva generación creo que hay un porcentaje muy pequeño que vaya a tirar a por algo más barato y menos potente o sea tienes un catálogo brutal con 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 playstation 4 por ejemplo o con o con one por mucho menos precio que tirarte a una consola que es más o menos igual de potente sin disco o sea sin sin unidad de de blu-ray es que no o sea yo dentro de dos años a lo mejor tenemos esta conversación y digo ahora sí ahora sí es lógico que que ese funcione mejor por un montón de gente que no haya tirado por microsoft que ha ido por sony o por nintendo tal y quiera tener una consola de nueva generación barata pues para tenerla no sé pero de primeras de lanzamiento o sea lo veo totalmente imposible que se venda más o sea es que además hay 200 euros de diferencia con series x pero hay 100 euros de diferencia con 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 playstation 5 digital hay 100 euros de diferencia para abajo con una play 4 bueno algo menos pero no sé no sé es está ahí como a medio camino y es que no le veo no le veo sentido de lanzamiento claro pero ahí y perdona que te interrumpa es lo que iba a decir y no es por defender a phil spence vamos por dios pero es lo que ha dicho es que va a vender más no ha dicho de primera si no por eso te lo digo o sea te lo digo porque aunque no quieras le estabas medio le podías estar dando la razón la razón no un poco sí sí y apartar tal argumento que es el que te iba a decir ahora por también por lo que habéis comentado tú te estamos en lo mismo nosotros somos aficionados que nos compramos la consola la mejor consola pero tú piensa que uno tiene que elegir entre play 5 y y otra consola pues él no se va a comprar una play 5 y una serie sx a lo mejor dice mira me interesa tener la play 5 porque me gustan sus exclusivos y me compro xbox series s con game pass y tengo todos los juegos de microsoft por 15 euros al mes o si lo piensan una oferta menos y entonces ya estás atrayendo a un público mayoritario que no es el público que compra consolas es que es eso siempre pensamos que nosotros todo el mundo como nosotros vamos a comprar la edición coleccionista o nos compramos la consola el primer día obviamente el primer mes o los primeros meses va a ganar series x igual que va a ganar el modelo con disco de play 5 pero a largo plazo como dice spencer los padres que le van a comprar una consola a su hijo y que no son porque eso que no es el niño el que la compresión al padre cuál va a optar por la máscara o va a decir oye pues es que aquí tienes un catálogo de 200 juegos por 200 por 299 euros le compras yo creo que es lo que decía es lo que decía aquí que a estas alturas llegas con la consola que no es al crío y te la comes o sea ya no es bueno por lo que me ha comprado mi padre no no le dice toma el ticket y la consola y te la lleva chaval o sea a estas alturas yo creo que eso ya no eso ya no cuela no cuela vale yo pues mira yo para mí tiene un poco de trampa lo que la declaración de phil spencer porque para mí depende muchísimo de cómo vaya el mercado es decir a qué me refiero lo primero no sé lo fácil que va a resultar encontrar de aquí a dos años series ese en los establecimientos habituales en los retailers no lo tengo nada claro si va a estar disponible o no o si sólo la vas a poder comprar directamente a la tienda microsoft o cosas así eso por un lado y luego por otro muy interesante también es el tema precio eso eso es ahí es donde te iba a decir claro depende o sea miguel phil spencer si claro si la serie es ese como ahora mismo no la quiere ni dios porque la regalan con un menú eso eso es si te la regalan con los lacositos pues lo más probable es que sea la más vendida lógicamente claro ya lo sé pero claro sí es sin embargo lo contrario si es muy difícil de encontrar porque hasta el punto de que no la puedes comprar en yo que sé en game en el corte inglés en media mark en la knack o donde sea pues qué quieres que te diga no vas a vender una mierda lo que pasa es que yo creo que si series x más o menos se mantiene o mantiene un precio relativamente parecido al que tiene ahora mismo o con series ese es decir que se mantiene los 200 euros o incluso se rebaja un poco series ese no coge a series x ni de coña ni de coña lo veo muy difícil es que yo el gran problema que veo con series ese es que es demasiado parecida a xbox one y sobre todo agua no es parecida o tal que sólo es así no tiene la misma potencia que series x porque aunque tenga menos teraflops en la arquitectura de la consola está hecha para los juegos de series de series x o sea lo único que vas a estar perdiendo es que no tenga 4k la resolución pero es que ahora mismo cuántos juegos hay a 4k si es que es que es algo minoritario pero de eso se trata que tienes que ir a la nueva generación para tener otra cosa y luego también tener en cuenta que no sé cómo es en eeuu en otros sitios ahí ya me callo pero en españa es si vamos al público más casual y vamos al padre regalador es que aquí los juegos se asocian con play o con nintendo entonces irte que se vaya a un padre a comprar en cortes en el game donde sea diciendo no haber series pero series cuál era la x las s la one x o qué era no va a ir va a decir dame la play o dame la nintendo eso es así yo es que y perdona que te que te matice un poco alberto pero yo empiezo a estar un poco no sé cuando lo dije que creo que hace dos programas cuando los directamente los desarrolladores te están diciendo que están teniendo serios problemas para hacer funcionar sus juegos en series s es para hacérselo mirar si yo te digo que series s en comparación con one x que sí que la arquitectura es diferente que la gpu evidentemente más potente y tal pero tiene menos peter a flops y menos memoria lo que te quiero decir es que yo tengo serias dudas de que series s llegan a albergar todos los juegos que vayan a salir para series x ya tengo serias dudas entonces si tienes una consola que es un poco chapucera y la gente lo sabe que si tiene game pass pero según qué juegos o no están en tu consola o se van a ver os van a funcionar de manera regular es que a estas alturas de la película o sea tal como es lo que dice un poco aquí que el mercado actual no es como el de hace diez años que la gente ya no no es tonta entre comillas yo tengo serias dudas de que series s vaya pero de verdad vaya a funcionar al menos las series s actual otra cosa es que salga series ss o series s pro que hagan lleguen a un término medio pero series ss creo que masters of naming series ss correcto la consola preferida del theater lo que quiere decir que lo tengo tengo serias dudas de que vaya vaya a vender más te lo de verdad alberto a no ser que la regalan con los fosquitos la regalan con los fosquitos entonces ya es otra cosa pero al final esto es todo especulación o sea ya se verá a mí yo ya os digo que yo las series s no es mi consola igual que no es mi consola play all digital yo voy al formato tradicional y doy el salto a la nueva generación por todo lo alto o sea que ya os digo que no estoy defendiendo la consola porque me la vaya a comprar simplemente que no me parece descabellado pensar que ese modelo de consola vaya a funcionar bien igual que han funcionado otros otras revisiones del estilo si no precisamente la de xbox también te digo en agua ese por eso te lo digo pero al final esto es todo es culpa de la mala planificación que tuvo don matrix cuando se estrenó el keyboard one con kinect y luego sin kinect ya luego vamos a sacar estar sin disco con hd hdr y luego las series x y luego la one x todo eso es que fue un poco batiburrillo para salvar los muebles pero es que ahora ya es desde el principio así que yo creo que tienen la estrategia bien definida y por mucho que phil expense se le vaya a la boca últimamente están demostrando que microsoft no da puntadas sin hilo o sea que pero la estrategia al final de series s es muy parecida a la de one s tampoco hay tanta diferencia sí pero one s salió entre entre la one y la one x y era como para que me compro estas y dentro de seis meses va a salir una más potente y no mucho más cara entonces si las tienen las dos en el mercado para que compro estas y tengo la otra ni siquiera tienes que esperar para que salga pero es que la pero que vamos a ver la agua la one x no era una consola destinada al público mayoritario era una consola destinada a los jugadores que querían tener los juegos con los mejores gráficos ya está o sea no no estaban dejando de vender la one ni nada de eso o sea que estaban vendiendo una consola para el público más hardcore que demandaba mejores gráficos y mejor rendimiento ya que tenía no teniendo la mitad de cuota de mercado que que sony te pones a segmentar aún más a tus clientes es un error no lo estás inventando todos los juegos de one x están saliendo un one s de igual igual normal o sea no están segmentando nada como decir que son y estás inventando su mercado por tener playstation 4 pro o sea no se inventan nada pero playstation 4 pro y playstation 4 las dos tienen unidad de disco los juegos funcionan igual bueno igual pero lógica tampoco tiene sentido el playstation 4 pro no estoy defendiendo ni mucho menos pero ahora mismo que busca microsoft microsoft no te está intentando vender juegos sino te está intentando vender servicios se está intentando vender el game pass se está vendiendo el eso es y al final con el game pass tú no necesitas discos de nada porque hay gente que ya va como en netflix yo pago mi cuota me olvido es que hasta hace hasta hace cuatro días me estaban vendiendo la compatibilidad con anteriores consolas y de repente sacan una consola sin lector como ahora ya este argumento ya no sirve la compatibilidad ya no digo que hasta hace un momento el argumento de venta era que es compatible con todas las consolas de microsoft y de repente sacas una consola que no tiene unidad de disco se acabó la compatibilidad a no ser que quieras pasar por cara otra vez pero vamos a ver que el que tiene yo tengo juegos de la primera xbox y yo no soy el público objetivo de series ese pero hay gente que se la bufa porque no va a jugar al al crimson skies porque le va a parecer súper anticuado o le va a parecer un mal juego porque tiene 25 años pero por eso te digo que no hay que ver que no va destinada al público de jugadores que llevamos 20 o 30 años dándole duro a los videojuegos es que es un tipo de formato igual que la gente consume cine y series en su casa por cuatro duros ellos te están ofreciendo una consola que por cuatro duros al mes te está dando ahora recién 17 el devil my cry te mete el halo y te mete el sí o sí y todos esos juegos tú no necesitas discos porque tú quieres la consola para estar en tu casa conectado y jugar con tus amigos o jugar tú solo en esa nueva generación no te digo que sea ni la mejor idea del mundo ni nada por el estilo el jugador tradicional va a ir a por el modelo clásico al más potente y con disco pero hay mucho otro sector que lo que están abriendo ellos igual que el xcloud o sea tú tienes el halo en móvil o el gear 5 y lo estás jugando en tu tableta es que lo que quiere microsoft es eso a él si lo llevan diciendo meses a mí me da igual ahora mismo entonces a ver y pregunto a qué público exactamente si no va al hardcore al casual tal a cuál va microsoft con series s exactamente te está dando opciones os estoy diciendo que microsoft ahora mismo le da igual la que compres microsoft lo que quiere es que te suscribas a sus servicios es como si tú te suscribes al game pass para jugar en tu tablet al día 5 microsoft ya está sacando dinero de ahí porque al final los servicios no no mucho saca pero no mucho dice ya a ver yo estoy de acuerdo con alberto todo lo que dice en él saca mucho pero bueno llegan el que nos dará el susto y te dirá oye que no son 15 que son veintitantos al mes puede ser puede ser puede ser puede ser sí correcto o sea yo estoy convencido de ser la estrategia de microsoft pasa por game pass eso yo creo que lo saben por game pass y por todo esto eso yo creo que lo sabemos todos si las consolas en un principio pero si es que ellos lo dijeron hace tiempo se la suda la duda que me que me genera microsoft siempre son los volantazos que pegan o sea lo que no puede ser es que digas primero una cosa luego hagas la otra y digas y ahora y me la suda lo que si yo estoy de acuerdo contigo entre lo dices abierto sobre todo lo de game pass es que va todo por ahí pero de repente va phil spencer y se desmarca cuando antes hacen no tanto dijeron que a lo mejor ya era la última consola ya venimos a ver ahora están diciendo que están trabajando las sucesoras de las de la de series x y series s entonces dice pero y creo creo que va con kinet además claro para qué estáis jugando o sea son para mí todos los juegos de series x van a salir en la one y de repente haces un evento prácticamente ninguno sale en la one o sea si ahí estamos de acuerdo en que no hay una estrategia de comunicación y a mí el conflicto el conflicto que me está volviendo loco es el de yo te saco la consola más portada más potente del mercado de la historia de las consolas pero puedes jugar amigos en una tablet es como para qué quiero la consola más potente si lo voy a ver prácticamente igual en la tablet y esa es otra que que phil spencer dejó caer también en la entrevista que a lo mejor sacan soporte de x cloud para para one y one x sí entonces con tu consola de siempre puedes jugar a los juegos de series x con un aspecto muy similar para qué quieres la consola más potente del mercado si no te hace falta para dar más opciones a los usuarios lo que sé yo lo que creo que microsoft está intentando acaparar todo sea como diciendo quieres venga el sector hardcore pues venga esta consola el sector no sé que venga esta consola yo creo que no ordenador tú tienes un ordenador que puede ser hiper potente y luego un ordenador que lo tiene para jugar a estrategia y cuatro cosas más pero tienes las opciones al final el ordenador tengas el ordenador que tengas tú estás pagando la licencia de windows y estás pagando el servicio de lo que sea es que microsoft vive de eso sea microsoft nunca ha vivido de vender ordenadores ha vendido deben de meterte sus licencias y sus licencias en todos los sitios pues ahora van a hacer eso en consolas por eso que haya una consola menos potente pues es lo de menos y a lo mejor vende mucho a lo mejor no vende nada pero microsoft lo que está haciendo es que todo el mundo que la compre y se esté pensando lo que hace dos años no pensabas que era pagar una suscripción para jugar porque tú hace dos años era acaparar yo me compré este juego y nosotros lo vamos a seguir haciendo pero ya eres más selectivo antes te comprabas mejor 20 juegos y ahora mejor con 10 ya están bien porque ha jugado a 30 más con esa suscripción y es que ahí está su negocio si yo estoy de acuerdo lo que pasa es que para mí matan moscas a cañonazos lo que pasa es que microsoft puede hacerlo pues la diferencia con el poder gastarse de los 500 millones correcto como la cosa es así es así claro de hecho mira hace nada he estado pensando no sé muy bien por qué dijo es que microsoft el golpe que ha dado sobre la mesa económico ya no te digo de que haya comprado betesda o no sino da lo mismo es que yo creo que microsoft básicamente lo que ha venido a decir es decir yo puedo comprar al 99 por ciento de las compañías que a mí me interesen o sea así de claro en un momento dado es que yo creo que microsoft puede comprar nintendo otra cosa es que nintendo no quiera y demás pero yo creo que microsoft puede comprar yo creo que quitando google apple y tal al no prácticamente de en videojuegos yo creo que puede comprar a cualquier compañía o sea lo digo totalmente en serio o sea a cualquier compañía o sea ni más ni menos entonces está un poquito de un poquito de miedo entre comillas pero lo que sí que tengo claro es que ellos quieren el mercado de las suscripciones claramente que impasa que esto y todos estos y están sacando consolas pues porque les da igual a ganar dinero perder dinero a las personas que estoy convencido de que les da igual entonces lo que te digo se están matando moscas a cañonazos porque pueden hacerlo y ya está como decirlo los fallos que está cometiendo microsoft no lo puede cometer ni una compañía imaginaos nintendo cometiendo esos fallos se va a la claro pero pero sergio el que puedan hacer que puedan hacerlo no quiere decir que sea la política más acertada no no por supuesto que no no pero una cosa no quita la otra y estoy de acuerdo contigo no estoy defendiendo a microsoft en este caso pero lo que quiere decir es que a ellos le da un poquito igual ellos quieren acaparar mercado acaparar cuota de suscripción yo creo que ya directamente dejarlo les da igual en el sentido de que es lo que ha dicho alberto tú con un pc ya eres ya eres público objetivo suyo con tener un pc o una tablet windows ya si eres público objetivo si es que lo que ellos quieren es que te mezclas te suscribas pero los planes a largo plazo sergio son muy complicados y eso al final cuando el chaval te dice a quien jugar no hago de war no a mario kart pues ahí sí no y tú tienes mil historias pero pero yo pienso que los videojuegos todos los que se han adelantado al momento al mercado que tenían en ese en ese instante se han columpiado y han fallado todos todos y tú lo conoces perfectamente de historia igual que yo otra cosa que nintendo que microsoft lo puede hacer y que con el tiempo pues habrá que ver dónde va esto dónde va el sector pero hoy por hoy pero si la prueba la tienes en los números a los números no mienten tú mira el mercado de máquinas actual pues deja microsoft le da igual que están los últimos muy últimos sí pero si acaso sacando consolas y tal porque pues porque a ellos les da igual o sea si es que ellos no viven de ellos no viven de su rama de videojuegos todos lo sabemos es más claro les cuesta pasta palman pasta todos los años palman pasta y tú le ves preocupados están tan preocupados como el que invierte 7500 millones más esa es la preocupación que tienen por eso digo que él nos guste o no nos guste es una compañía gigantesca y va a seguir estando ahí porque quiere pues lo que quieren todas las grandes a que todo el mundo la inmensa cantidad de la gente se meta en su redil y ya está y una vez que estás dentro pues ya es resulta no digo complicado salir pero si tú pagas una cuota que te la puedes permitir tal y cual mucha gente ya se queda con ella ya lo sabéis por pereza aportar no sé qué por comodidad normalmente a no ser que le suba mucho el precio o baje mucho la calidad de servicio hay muchos que ya se quedan con esa cuota forever en general digo no digo no digo en videojuegos digo en general entonces yo creo que lo que persigue microsoft pero está claro bueno en fin bueno vamos a dejar ya un poquito a señores spencer y a xbox que llevamos como cuatro horas hablando de esta historia sí sí y vamos a meternos con la por fin con la revelación de los últimos días que es muy triste decirlo a estas alturas de la fiesta que es la interfaz de usuario de playstation 5 que ya les vale como la que te ha parecido a ti lazaro pues a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho es un poco una evolución un poquito más simplificada no de la otra tengo que decir que yo creo que que lo hablamos hace no sé si el último programa o lo anterior sí que yo el interfaz de playstation 4 lo vi en un corte inglés en una máquina de débil o sea que estamos quejándonos de que no hemos visto nada que con playstation 4 tampoco vimos gran cosa pero habíamos estado conmigo que habíamos visto otras muchas más habíamos visto cosas pero pero ya te digo que hasta hasta que yo no vi la consola de demo en un comercio había un montón de mierdas que no que no que no habían enseñado pero pero bueno esto me ha gustado mucho la forma que tiene de de relacionar un poco usuarios juegos y un poco el contenido que el contenido de los juegos esté ya dentro de la interfaz el ecosistema que tiene sobre todo las sí 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 y cosas de esas a mí me parece brutal o sea desde un punto de vista de desarrollador tiene que ser una pesadilla jo eso lo pensé yo también dice me cago porque supongo que eso se le impondrán y dirán pues es que tendrá que tratar a un a un becario o algo así que se dedique a hacer esas auténticas mierdas en todas las compañías y con todos los juegos hay que testear y hay que hacerlo todo antes de que el juego salga a la venta con lo cual lo puedes hacer grabarlo y luego meterlo al fin y al cabo es algo que vas a hacer por narices pero claro es un curro es un curro extra pero de cara al usuario es es increíble o sea a mí me ha pasado a todo el mundo le ha pasado estar jugando a algo dar la pausa sacar el móvil ver en youtube oye como cojo este objeto como hago este nivel como que necesito para pasar esto y tenerlo directamente integrado que el que la consola te diga tienes que ir por aquí tienes que hacer esto directamente desde la interfaz me parece increíble me parece la leche todo el tema de de dictarle el texto al mando que todos sabemos que escribir con un mando es una auténtica mierda una mierda que te cagas yo cada vez que me pasan códigos sobre todo de one los 25 dígitos qué coñazo tío qué puto coñazo en fin problemas del primer mundo efectivamente me ha gustado me ha gustado mucho y bueno he visto por ahí los típicos que se quejan de lo que han visto los fans de la competencia lógicamente que se quejaban porque porque en el vídeo se adelantaba la imagen iba más rápido cuando cuando cargaba el el destruction all stars y era como claro es que no tienes por qué ver el menú ni cómo elige al personaje ni nada lógicamente eso va rápido porque no están enseñando el juego te están enseñando la interfaz pero bueno porque nadie quiere ver esa mierda ya verás como al final hay sorpresa eh lo va a jugar lo va a jugar el señor este que lo enseñó y yo correcto en fin alberto qué te parece a ti la interfaz pues me sorprendió bastante por lo que estáis diciendo por todas estas tarjetas las actividades el que es algo que microsoft también está haciendo con xbox que es valorar el tiempo del jugador y el saber que tú tienes media hora te metes en el juego mirar las tarjetas y te dice mira para completar esta fase necesitas 25 minutos y tú voy a ello y juegas esa parte me parece un paso inmenso o sea me parece increíble que es lo que ellos dicen no una experiencia de usuario de nueva generación todos esos detalles son flipantes y luego lo de las guías que como decís va a ser una locura pero me parece un gran añadido además creo que han comentado que van a darle un tanto por ciento de la suscripción a los desarrolladores de playstation plus porque es obligatoria así que creo que es una buena forma también de motivar a los creativos a decirte mira para conseguir este trofeo tienes que hacer esto y verlo y lo mejor es poder verlo mientras estás jugando que esas ventanitas personalizables el ver a alguien jugar en streaming y tú estar con tu partida a la vez todos esos detalles me parecen una pasada y aunque como decía no llega un poco tarde todo esto que ya no les queda más tiempo para enseñar cosas creo que es bastante importante y sobre todo eso el valorar el tiempo de los jugadores que si os ponéis a jugar con interfaces antiguas a trastear las super son súper engorrosas y estas en cambio están hechas como para que llegues enseguida a cualquier cosa que busques madre mía siempre hemos comparado en la supuesta superioridad generacional con playstation 3 me acuerdo que el menú de playstation 3 la velocidad a la que se movía con con las primeras versiones de firmware era un auténtico horror era una pesadilla y el de will you madre mía eso era un drama era un drama total absoluto si yo con nintendo hay muchas veces que me da la sensación de que de que hacen cosas por su cuenta pero ni siquiera se fijan en lo que hacen los demás como vamos a hacer esto esto y lo otro pero es que la competencia me da igual yo quiero hacer esto así sí 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 están en su burbuja y en su mundo pero de hace mucho tiempo se retocó con el tema online es que se la y bueno se la suda más si yo creo que yo siempre lo he dicho yo creo que pongo el mismo ejemplo una y otra vez es el tema de los trofeos a mí me la sudan total absolutamente pero hostia a estas alturas de la fiesta que no ponga esto o sea que que switch no tiene trofeos todavía ya parece que cabezonería por donde si hemos caído sabes tienen que llegar el día que inventen algún trofeo que de la tele te aplauda y te lo lanza a la cara entonces cuando ellos lo meterán que serán plan estos son los trofeos de verdad y no lo que han hecho todos los demás durante 20 años eso es o los temas y es que son cosas básicas que en otras tal y los temas en la switch que que parece un desierto eso todo blanco ahí vas a un hospital parece no parece un menú menú de una consola de desarrollo directamente es como tío o sea ponme siete colores por lo menos blanco y negro a la chimpún y ya está correcto pero bueno quique en fin interfaz de usuario play 5 a ver en línea general estoy muy de acuerdo pero por ser un poco malo diré que qué prisas tienen o sea este hombre que luego lleva 200 horas en el mío y 700 en el destiny está ahí no tengo que ver aquí no no me puedo meter un momento de internet para mirar cómo se coge esto me parece muy exagerado pero también es verdad que yo hablo desde una persona que se quedó en 88 y que le gusta ver la guía y que salía no sé la hobby consolas y mirarlo y eso y tenía su encanto también o que un colega te dijes el truco del juego pero no en bromas aparte de salinas generales está bien y esa es acorde a los tiempos que corren es que lo demanda así los usuarios de macho pues pues lo tuyo lo has dicho bromas aparte lo mío es que pienso más o menos como tú pero sin bromas es que lo pienso de verdad a mí yo la vida la interfaz y janda verá que chulo mira qué tal y no lo voy a usar o sea yo no voy a usar yo no voy a usar nada de lo que tienen o sea lo de las actividades sobre todo lo de ver las guías de cómo se coge una cosa pero dije es que me parece el colmo mejor ya te digo que con destiny puede ser una cosa muy 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 útil o sea ayer estaba jugando y estaba solo jugando intentando sacarme una cosa es que es un a ver lo digo desde el cariño pero es un jodido infierno ese juego o sea cada pequeña cosa más allá de lo normal ya un arma un poquito especial un objeto una armadura un no sé qué tienes que hacer virguerías pero absurdas en plan aparece un jefe y no no para hacer la heroica tienes que disparar a esos cristales que hay en una esquina y romperlos entonces se activa el modo heroico de esta pero a ver eso nadie te lo dice voy a disparar aquí porque sí o sea el otro día me estuve sacando el el susurro de gusano que es un rifle de francotirador y el y hacerte el nivel ese es o sea son plataformas es disparos es 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 absurdo entonces para esos juegos es una cosa muy guay ya 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 que por cierto para que veas tanto tú como lo habrás visto como sobre todo los oyentes que no lo están viendo el interés que tiene donkey con en lo que estás comentando es tan grande que se ha pirado se ha ido se ha ido que no está donkey con ha vuelto ha vuelto ahora ha dicho destiny ha cogido esa pirado y ahora vuelto correcto así sí 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 lázaro completamente de acuerdo en todo lo que dice muy bien hombre di que sí quique que bueno que ya que salvando a ver salvando el tema de los de los trofeos que hay gente que da igual y tal o sea yo creo que los trofeos al fin y al cabo no son no son una forma de de habrá mucha gente que lo vea como una forma de vacilar en plan yo me he hecho más que tú tengo platino y no sé qué pero yo lo veo también como una forma de exprimir mucho más los juegos entonces si te ayudan a a sacarle un poquito de a mí days gone yo me lo terminé y luego me estuve dos días más jugando bueno dos días o una semana o cuatro años que llevas ya con él te estás contradiciendo pero por un lado dices la falta de tiempo y por otro lado los trofeos es que no tiene sentido ninguno tío pero quién ha dicho quién se ha quejado de la falta de tiempo yo no me he quejado yo no he dicho nada no es la cerveza que ya no debe ser eso que que a mí me me flipa pero pero creo que enseñar un poquito de todas maneras de la interfaz faltan un montón de cosas como el tema de del menú de share en la tienda que se supone que ya está integrada en la consola sí que bueno bastante integrada ya está en playstation 4 eso iba a decir pero bueno no sé que que le habrán integrado una ranura para meter monedas directamente sacarán papel para envolver directamente cosas así tienen este como como los para meter los billetes tío como las máquinas de cambio bueno bueno va a generar bastante bien no la interfaz sí la conclusión bastante bien Alberto bien sí 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 yo creo que me paso un paso adelante a ver el resto de opciones pero lo que he visto bonita y funcional estoy hecho hay una cosita que he hecho de menos tío y es igual que puedes ver la partida de tu colega en una ventanita sí quiero verle la jeta o sea quiero las cámaras funcionen para estar viendo la jeta o sea esto lo hacía eh burnout paradise tío cuando si si tenías la cámara puesta y te cargabas a alguien online aparecía su careto en ese momento es un millenial pero tú para qué quiere ver la cara de la gente yo es que eso yo no la verdad no pero si juego con colegas sí tiene tiene su rollo o sea yo con un desconocido a mí me importa una mierda o sea yo no quiero ver a nadie o sea que no conozca pero si juegas con colegas ahora encima con el confinamiento y tal ver un poco a tu colega ahí con el que juegas tiene su cosa no quique y yo estamos en otra liga yo creo que ya asociada tenemos amigos para empezar claro correcto efectivamente si es así en fin otra noticia y para mí bastante interesante porque me resulta curiosa y yo no sé he estado intentando hacer memoria y yo creo que es la primera vez que sucede y es que game stop recibirá un porcentaje de las ventas digitales en general es decir no sólo de videojuegos sino de dlc de películas y demás contenido que se realicen en las consolas de xbox tanto series x como series esa ese que venda dicha cadena lo que sí que es cierto que no he visto qué porcentaje pero bueno independientemente de eso a mí me resulta oye me parece una iniciativa bastante interesante y bastante plausible por parte de microsoft alberto como ves el tema si es como dices es sorprendente pero al final está las tiendas siempre han tenido el problema de la venta digital porque no sacan tajada y así es una forma microsoft de potenciar pues volviendo al tema de series s una consola enteramente digital y que esa tienda pueda vender te códigos de descarga sabes no te la va a responder por por venganza que es un miedo que siempre ha tenido nintendo el de cabrear a las tiendas y que esconden sus consolas pues me parece sorprendente porque como dicen yo no sé si lo ha hecho otra compañía no me suena pero es que está muy bien al final es que el mercado valor digital por mucho que nos duela a los que queremos nuestras cajitas y nuestros animales pero valor digital entonces cada vez que vas a un game o a cualquier otra tienda hay un montón de estantería ya con tus tarjetas de battle net de steam de amazon o sea que si ahora te suman las de gearbox y la tienda va a sacar tajada de eso por mí perfecto a mí me parece más o menos bien pero bueno lázaro pues yo creo que en la negociación ha sido tal que así en plan oye véndeme la consola digital no no porque no sacó un duro venga pues te doy un porcentaje ahora sí ahora sí ha sido la dramatización así rápida y resumida yo lo veo así yo estuve de hecho yo estuve en esa en esa negociación es que es está claro y me parece guay porque es la única forma de que las tiendas sigan viviendo porque a este paso no es que van a desaparecer entonces claro si si una tienda impulsa la venta de una determinada consola ponte en este caso que playstation que son y no lo haga pues si alguien se quiere comprar una consola solo digital pues se que un game stop va a tirar a por a por series s mente pero de cabeza vamos si con esta no voy a ganar un duro pues sólo voy a vender series s porque la playstation 5 el digital no me vale matín no es que no vayas a ganar un duro que espero todavía es que vas a perder un cliente si tú lo piensas en teoría así vale te puede comprar algún periférico pero lo normal es que quien compra digital compra todo digital ya sea periféricos tal cualquier cosa si tú vendes una consola totalmente digital estás perdiendo ese cliente que sale por la puerta le dices hasta luego porque yo creo que no vas a volver a ver en tu vida sí es cierto eso es lo que yo pienso entonces lógicamente me parece me parece un paso totalmente lógico y por otro lado yo creo que es un poco chantaje extorsión una estupidez como la maga un abrigo no le veo el sentido por ninguna parte es decir el mercado va por donde va y o te adaptas a él o no lo haces pero esto son paños calientes que no sirven para nada a mi juicio o sea no no le veo el sentido a esto pero te adaptas como tienda física al mercado digital a vender fungos pues tendrás que vender bikini para el verano entonces deja de ser una tienda claro pero entonces deja de ser una tienda de juegos si no están vendiendo juegos pues venderás peluches dice sergio que es verdad que últimamente es verdad que en el game donde sea hay muchos hay muchas tarjetas y taxi peluches y muñecos y de todo menos videojuegos también pues tendrás que adaptarte a los tiempos pero estas cosas a mí me parece que no o sea o el mercado va por un lado va por el otro estos apaños yo no creo que van a funcionar a largo plazo me parece una cosa no o sea a mí me parece una iniciativa interesante pero yo lo que sí que veo no es que opine es que sí es que lo veo cada vez que voy a sobre todas tiendas especializadas es que cada vez hay más merchandising y menos juegos si menos juegos lo que es en el lineal evidentemente están los top salos fifa de turno nba 2k yo que sé recién vi lo que esté en cada el título puntero de turno pero cada vez hay más de todo más merchandising y menos juegos que a mí no me parece a me parece una buena salida jugueterías más que tener videojuegos muchas veces sí 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 yo estoy encantado la verdad de hecho casi siempre salgo con algo ahí danzando con una puta lámpara el mercado el mercado al final les ha empujado a eso no igual que se ha diversificado mogollón el público de videojuegos si las tiendas han tenido que diversificar el producto a lo loco vamos sí 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 yo creo que él es su tabla de salvamento pero vamos a la iniciativa de microsoft me parece a ver yo creo que es obligada pero pensando real de manera realista pero si no me parece inteligente yo creo que es obligada pero si no han debido decir pues oye que sonido lo hace pues adivina cuántas consolas tal voy a vender de una y otra lógicamente es que yo vamos que yo lo haría evidentemente es que que sony no lo hace pues directamente game stop no va a pedir consolas digitales de playstation y ya está sí sí claro si no se va a llevar un duro para qué va para vender correcto es así es que yo lo que te decía no es que pierdas dinero o no ganes mucho es que pierdes un cliente claro para eso me quedo con esto que por lo menos sacó algo de tajada de perdidos al río no es efectivamente aguante la duda la más tal es que de toda la vida en fin ante la duda digital en fin para terminar el tema actualidad juegos rotos y es que estuve realizando aquí para para tres de juegos para mi querido alberto pastor la review de remoder broken porcelain que bien puesto ese nombre por cierto lo de broken tendría que ponerlo en mayúscula le viene que lo que ni pintado sí sí es que es de coña el asunto y es que dije joder tenemos que hablar esto pues no hemos hablado en el programa nunca de los temas de los juegos que salen rotos directamente no con falta de pulir directamente muchos de ellos rotos y antes de dejaros hablar me he molestado en plasmar pues eso para que el oye para poner ejemplos ya ojo ejemplos que se me ha venido a la cabeza que ni tan siquiera tenía que rebuscar porque si te pones a rebuscar te salen 800.000 pero es que juegos como remoder yo creo que el caso más sangrante que yo recuerdo era el de assassin's creed unity pero es que luego el de kingdom com de liberance era también de coña bueno lo de black satan de antes skin era directamente injugable no más sky también tuvo problemas reis 2 bueno luego conversiones para pc recuerdo la de batman arkham que directamente creo que bueno lo llegó creo que lo llegó a retirar de mercados si no lo recuerdo mal lo retiro puede ser lo retira el mercado verdad y si es que y la historia está porque que ha pasado aquí sea porque de un tiempo esta parte salen cada vez más juegos rotos y porque lo permitimos el signo de los tiempos sergios es lo que hay sí pero no no sé no veis que es algo que vamos a ver que tú llegues a la tienda o tanto físico digital pagues full press por un juego y que esté roto y que ya no te sorprenda no lo ves un poco de coña el asunto es que a estas alturas de la vida yo creo que ya no compras un juego compras un título una una franquicia un una un ente ahí mágico mira el problema y viviendo desde vengo que trabajo en un departamento de marketing de una compañía de videojuegos es que las fechas de lanzamiento no las imponen los desarrolladores las impone marketing desde este juego tiene que estar tal día y para un juego como pues no lo sé red de redemption gta estos juegos mira lo que está pasando con con cyberpunk que la están liando pardísima sé que alguien te imponga una fecha de lanzamiento con un juego de esas características es un castigo es que claro luego el crunch es que el crunch no es que el crunch no es por culpa de nadie por culpa de quien ha puesto la fecha que es totalmente inviable entonces te arriesgas a retrasos con lo cual ya mala fama etcétera o te arriesgas a sacar un juego que está totalmente roto entonces el problema es que la gente que pone la fecha de lanzamiento no es la gente que está haciendo el juego porque buscan pues no el black friday las navidades el no sé qué no va a estar da igual lo sacamos pues 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 ya verás que risa que es el problema pero tú siempre tú crees que siempre es el ese es el problema o sea tema marketing versus realidad en la mayoría de los casos y considero que sí porque luego la gran mayoría de títulos después de un par de parches de actualizaciones y tal cogen un poquito de consistencia o sea casi todo lo que falla de primeras al final acaba saliendo bien entonces sabes que el juego iba por buen camino pero no ha dado tiempo a hacerlo bien o sea con sin ir más lejos days gone yo lo he jugado cuando ya estaba todo bien hecho pero según me han contado era fino el tema era fino bueno la persona que me dejó el juego mi compañero pablo me dijo que se quedó enganchado el juego o sea que no podía ir ni para adelante ni para atrás en la partida que estaba totalmente bloqueado y no podía seguir avanzando directamente y dejó de jugar porque no podía avanzar o sea en un juego de ese tipo es que te mueres vamos si es que muy es muy patético sí sí me pasó con con the witcher 3 algo parecido después de no sé cuántas horas llevaba como 40 o algo así llegué a un sitio en el que tenía que hablar con un personaje y no aparecía el icono de hablar ni nada no podía hacer nada y tuve que esperar menos mal que tuve que esperar como dos semanas o algo así y sacaron una actualización que lo solucionó pero vamos me quejé airadamente en twitter y todo me cagué en todo ahí ahí no sé tú entonces que lo ves así también o que tema marketing versus versus desarrollo sí y además que la tecnología y los tiempos que corren funcionan así es un poco lo que decía lázaro ahora mismo cuando compras algo no lo compras ya como compras un libro que está terminado y que está todo es compras bueno el producto ahora y luego lo que vaya viniendo estoy de acuerdo y una y una pregunta alberto tú ves esto esto normal es decir va ya me voy a gastar 60 70 pagos en un juego y si bueno ya veremos cuando está bien es que hemos caído en una como decirlo en que eso sea un estándar nos parece raro que es que no se nos sucede en ningún otro sitio tú imagínate que vas al cine hostias que está rota la película bueno ya vengo de paso mañana pero qué coño es esta mierda te enseñan planos sin efectos visuales así que sí o sea que es esta mierda o un disco no es que están solo cinco canciones y media pero ya ha pasado mañana pero yo te lo compro de primera pero sé que es un abuso porque tú figúrate ahora mismo eso los libros o los discos lo que tú dices no te hago cuatro canciones y luego ya voy sacando las siguientes cuánto van de los discos hoy en día y cualquier presupuesto manejar los videojuegos es que te cambia la película sí ya pero bueno al fin y al cabo es una cuestión de trabajo si dejas si yo no estoy de acuerdo de ojo y es más o sea a mí se me viene a la cabeza a lo mejor dirá es que eres un nintendero pues a lo mejor en este caso si nintendo es rarísimo si te puede sacar parches como celda pero te saca poquísimos y los juegos aún no están rotos nunca puede estar desequilibrados en el más bros puede estar alguna cosita así pero ésta se ven que están ultra pulidos y ultra acabado y no tiene y no tiene problemas en ese sentido incluso la joder otras compañías tipo nautido que es así son y santa mónica no sacan un juego roto en la vida entonces qué pasa que unos y otros no yo es que eso no lo termino de ver tú cómo es el tema alberto y vamos a ver el ejemplo de nintendo por la frase está de millamoto creo que fue el de es preferible retrasar un juego y que salga bien porque un juego malo va a ser siempre malo y al final se ha perdido pero es lo que estaba diciendo lázaro muchas veces es por imposición de fechas tú has hecho el análisis de un juego de terror y queda una semana para halloween entonces claro es como que le pega pues como el halloween hay que sacar este juego amnesia por ejemplo saleta hasta sale mañana pero al menos amnesia es un juego que funciona bien pero no es lo mismo porque el estudio de amnesia va por libre y tiene la suerte de que más o menos con las ventas de soma y de anteriores amnesia pues pueden hacer ellos y deshacer a su antojo no dependen de una gran editora pero cuando ya depende de una editora ya no es tanto ser creativo como tener que desplegarte a los deseos de marketing de los productores y pasa lo que pasa que llegan juegos hechos una basura y una cosa que tengan unos fallos y otra es que que no vayan directamente de witcher por ejemplo el 3 antes de que se estrenara en las versiones de los análisis era un juego injugable estaba fatal ya te avisan de que van a meter un parche pero para que veáis un poco cómo van al límite el juego va a salir en un par de días y tú estás jugando una versión que está totalmente destrozada por todos por todos los lados y a veces llegan con el parche del día uno y hay veces que no llegan y eso es ahí es donde voy y lo que digo es vosotros porque pensáis que hemos dado por bueno cuando empezó esto a convertirse en un estándar que de hecho no voy a decir nombres pero hay ciertas compañías que todos sabemos que por sistema sus juegos suelen estar medio rotos o poco pulidos hasta que dentro de hasta que pasan un par de semanitas y ya empiezan a ir bien y luego ojo y luego son buenos juegos que es lo peor de todo qué ha pasado aquí a lázaro qué coña pasa aquí a ver supongo que te refieres a ubi a ver es algo evidente es algo que todo el mundo sabe pero es que yo creo que ubi sí que maneja fechas de una forma como muy muy impuesta pero a fuego o sea es que es 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 muy loco y todo lo que lanza lo lanzan unas fechas determinadas y no sé yo creo que que ahí lo maneja todo el cotarro marketing y tienen que estar siempre todo en unas fechas yo no he visto retrasar nada ubi últimamente pero si salen cosas que no están para salir bueno espera que retrasaron joder acuérdate retrasaron todo hace un año el inmortals bueno el que se llamaba si es gota monster está retrasando absolutamente pero bueno se supone que ha sido el kobe y tal ha sido un poco ese rollo no bueno yo creo que fueron las las lluvias de las hostias que les dije que le llevan con los juegos también te digo con corre con que salió pues eso con mucho fallo y al final te quedas con esa imagen de que es un juego que está estropeado y luego con el tiempo es lo que dices que hay parches que mejoran el juego porque la base es buena pero al final todo el mundo se queda con que el corre con era un desastre y ahí está claro claro si además además el rollo es que o sea yo porque porque soy flipado y bueno me ha dado por jugar a days gone a estas alturas de la vida pero un juego de ese tipo el típico triple a y tal de no te vas a poner a jugarlo dentro de dos años cuando cuando funcione bien no no tú ese juego te lo quieres jugar ya es como lo que hablábamos antes de las consolas de nueva generación si quieres ya quieres y quieres el tope y quieres jugarlo a toda calidad y tal entonces claro te compras el juego según sale y te encuentras eso madre mía claro mueres pero insisto o sea y por qué o sea cuando hemos empezado a concebir esto como algo normal y por qué es que son cosas yo creo que no no va a ser normal nunca pero es que no hay otra que no nos queda más remedio o sea acuérdate cuando capcom empezó con los dlc es con toda la que se puso ahí a monetizar hasta un cosmético unas cejas verdes para tu personaje se le fue muchísimo la mano la gente se cagó en todo y recularon un poco y tal entonces bueno considero que ahora la gente no está contenta con que los juegos se retrasen salgan mal parches etcétera sí pero lógicamente no va a dejar de comprar juegos por eso lo que pasa que sospecho que es un es una corriente que que no tiene por qué continuar pero ya veremos tiene toda la pinta de continuar es el problema es que no se le castiga eso es una constante es una constante que no se le castiga ahí también yo pienso que la prensa especializada en este caso debería de ser más contundente a mi juicio a la hora de analizar y a la hora de tener cierta determinación es decir oye esto como decías es que no está acabado esto sacarlo así es una vergüenza y no sé hasta qué punto tenemos o tienen influencia en los usuarios pero habría que dejar más claro que no sé cómo pasan otros sectores cuando algo no lo han hecho bien y ahí me parece que hay mucha son más conocimiento con esas cosas alberto te la han puesto a huevo ahí contesta nada a ver es que es muy difícil yo por ejemplo analice el sí o sí vale y creo que le dio un 7 porque era un poco bueno pero falto de contenidos y a dos años después es un juego muy distinto como el caso de no más sky entonces tú tampoco puedes analizar un juego en plan a de cómo tiene fallo le voy a suspender o como tiene fallos pero sé que la va a ser buena y lo van a mejorar le voy a dar un 9 porque es la nota que creo que merece es que es muy difícil el análisis sobre todo cuando le pones un numerito pero al verlo tuvo tú a analizar lo que estás jugando en ese momento claro jugar después de los años es claro pero yo por ejemplo por lo que te digo el si así lo analiza en ese momento y tiene un 7 pero a lo mejor ahora si lo analizará le daría noche y medio y hay si un juego está hiper roto se suspende no sería el primer caso se le da un 5 yo por ejemplo analice el warcraft 3 la remasterización hace a principios de año pero que le dio un 4 porque era un poco que es que no era lo que prometía que sabes que hay que medirlo pero que no es tan fácil tampoco porque tú puedes sufrir muchos fallos y yo por ejemplo no sufrir fallos porque también los juegos a medida que pasan los años se vuelven mucho más complejos y todo el mundo se queja siempre de los bugs de del scrolls y tal pero es que son juegos inmensos son juegos inmensos y es muy difícil testar un juego así hace poco hizo una columna de opinión sobre baldur gay 3 porque han apostado por un nerd y haces y se quejan también de porque me venden el juego y me pago yo para probar el juego y es en plan claro pero que estás hablando de un rpg que te da tanta libertad que le pues tiran a un tío una silla a la cabeza o matar a un personaje protagonista así porque sí porque te da la gana y eso no es tan fácil de testarlo en un estudio con 50 personas necesita necesitas miles y es eso pagas para probarlo en eso estoy de acuerdo o sea lo que dice lo del testar que es una es una labor tremenda si es que eso yo lo entiendo pero yo eso lo digo muchas veces no es mi problema pero lo que dice también sergio de que pagas para probar un juego es escalofriante para estudiar un juego de escalofriante es como mira tómate cinco años más pero no me dejes aquí no a ver qué ha salido venga vamos a ver cómo va el tema es un early access tú no te está engañando te está diciendo mira este es el juego y tú participas o no es que al final lo queremos todo queremos que el juego casi que no lo den gratis que se tiren 10 años viviendo de nubes de algodón para hacer el mejor juego posible y que se estrenen sin fallos es que no no se puede esa yo sé que a veces sorprende que un juego pues mira ades lleva un año en early access la gente ha pagado hasta probándolo el juego ha ido mejorando y ahora mismo está para muchos del gotic y es un año de gente comprometida por lo que quiera que en alto el mundo es libre de hacer lo que quiera pero es un año de gente probándolo hijo y el resultado está ahí pues es un juego que está muy pulido que tiene muchas mejoras que han perdido los jugadores y yo sé que valdur gate va a ir por ese camino o sea y sé que si del del scroll lo hiciera lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de una gran compañía que te cuesta entender más que no paguen a beta testers y tenga la pero es que al final grandes compañías son cinco y el resto son por juegos de no más sky son 10 20 personas haciendo ese juego que es el problema tuvo el marketing y todas las cosas que dijeron claro ese es el ejemplo y todos contentos lo de no más sky es el ejemplo más evidente o sea es un juego de un estudio indie es un juego indie y sony se empeñó en publicitarlo como un triple a que iba a tener un montón de cosas claro y yo creo que a la gente de hello games le cayó ahí la losa de va a ser así y estás diciendo dónde vas dónde vas todavía no hemos llegado ahí va a ser así y dentro de una semana sabes es que lo más que hay de primeras era una cosa yo no claro primeras y era tremendo eso es que no había no había por dónde coger el juego es una pena también que que el que la industria tal y como la conocemos sobre todo a nivel de análisis y tal no en muy pocos casos a no ser que sea una cosa flagrante ya que hay una una segunda oportunidad para esos juegos o sea nunca la hay a lo mejor sale pues una pequeña actualización pero lo normal es que si un juego sale roto te lo cargas porque te lo cargas y luego si lo mejoran pues haberlo hecho bien depende depende eso no si por eso te digo que hay algunos que sí que están que había un salto de calidad importante y si se ha comentado pero hay otros que te los has cargado y adiós pues yo ya estoy más con yo ya estoy con quique o sea no es por no es por mal meter ni mucho menos pero en la prensa especializada en videojuegos en españa yo creo que es demasiado blanda en ese sentido sí sí eso sí ha habido tu ponte a echar un ojo atrás y mira las notas por ejemplo que llevo assassin's creed y unity o sea es que te baja del 7 un juego que era satre de verdad los usuarios que eran los que compraron siempre lo que es esta pero que es de primeras otra cosa es con los parches y tal efectivamente pero de primeras o sea tú no puedes dar ya no puedes otorgar esas notas a un juego pero ojo que eran todas o sea que no me estoy metiendo con una particular que eran todas en españa de manera más escandalosa y quitando alguna internacional casi todas iban por ahí o sea yo creo que es un yo tiene creo que tiene que ver con la en este caso con la con la presa especializada o sea que es demasiado blanda a veces también en ese caso se valoraron un montón de cosas se aljaron las consolas en aquel momento no podían con él y de hecho ahora digital foundry y ha demostrado que series x lo mueve por fin a 60 frames por segundo después de no sé cuántos años que es la única consola que lo hace entonces quizá lo que se valoró en su momento pues era un poco la ambición de ubi con el título todo lo que tenía la consola las consolas la gran mayoría es que no llegaban o sea no llegaban a hacer lo que se supone que tenía que hacer pero no sé a lo mejor se valoró de otra forma pero no sé no sé te esperaba un palo y madre mía es la respuesta y la otra mejilla o que a ver joder es que yo también he estado muchos años analizando juegos y claro también te encuentras con cosas que que sabes que no es culpa de los desarrolladores que es temas de fechas que sabes la dirección en la que va un juego y que ha tenido que cambiar la dirección en último momento entonces es muy difícil decir yo todo eso te lo compro y me no te interrumpa te lo compro pero desde el pin desde el punto de vista de un usuario siempre digo lo mismo no es no es mi problema es que no es mi problema es que el problema no es el mío o sea yo tengo mis problemas y ese es el tuyo claro si está 343 detrás y has confiado en ellos y me sacas una tapa pues es tu problema chico ahora confía en ellos a eso me refiero o sea ni más ni menos claro es como si dices joder macho es que tengo un hambre que te cagas pues tío me voy a ir a un bar aquí de abajo que es un poco sospechoso pues es tu problema chicos y luego te coges una intoxicación que te cagas pues te jodes claro chico claro te la juego yo lo veo lo veo jugando con colegas pues lo típico de hay una actualización no sé qué 45 gigas a tomar por culo yo no quiero jugar vamos a otra cosa sabes que tú desde tu punto de vista de pues de currar en una compañía o de trabajar en prensa tal dices bueno vamos a esperar porque han cambiado esto tal un usuario dice una mierda paso paso de esperar y con eso igual con los errores en plan esto qué mierda es sabes y tú por dentro dices joder perdónaselo que por esto por lo otro pero el usuario a lo mejor dice esto es una basura claro es que también hay que ver errores y errores sabes que claro que un personaje se le caiga un ojo pero que le vas a dar un 5 o sea un error grave para suspender es que te vuelve la partida o no puedas avanzar que no de que no podía hablar con un personaje y eso te jode la partida pues claro eso ya es más grave pero al final que un caballo se suba un tejado es que la guay es inevitable que ha formado algo así que da pero por eso te digo que no es tan fácil tampoco tiene este fallo vamos a dar un cero porque es que al final estamos hablando de gente que lleva tres años haciendo un juego y cada vez los juegos son más complejos y a lo mejor le meten un parche que ha pasado para arreglar un fallo y te salen 10 fallos nuevos y te cargas otra cosa verdad claro es que no es que pues ya os digo no es como una peli que graban la escena y ahí está todo o sea que el jugador con el libre albedrío se puede cargar el juego de una manera que tú jamás pensaste que pudiera ser sí 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 no estoy de acuerdo pero yo insisto lo de siempre no es el problema del usuario es decir sino que no eres capaz de hacer un sandbox porque no tiene en medio no lo hagas haces haces un beat de más 2d y te jodes punto ya está es así el sentido se hagan los problemas en fin sí esa es mi opinión pero bueno hasta aquí correcto pues hasta aquí la actualidad dos horitas de actualidad no está malo maravilla bueno pues ahora vamos al solomillo que a mí me interesa personalmente bastante que son que va a ser la comparativa en el lanzamiento de playstation 5 y series x series s con las dos bonos las que queramos yo en un principio he dicho las dos anteriores es decir playstation 3 playstation 4 360 igual en comparación sobre todo más allá evidentemente quitando potencias y ese tipo de cosas con el tema de juegos de lanzamiento porque yo yo creo que hay gente que se está volviendo un poco loca diciendo no pero si esto pasaba más o menos lo mismo el anterior otros al contrario sabes que esto es muy bipolar hay gente que defiende más line up de juegos de una y de otra diciendo que es muy fuerte que está muy bien y tal y otros lo contrario entre los que me incluyo que me parece un poquito engañiza y un poquito caca entonces primero primero dejo y luego pongo porque he hecho evidentemente los deberes y tengo ahí los listados oficiales de playstation 3 playstation 4 360 y demás ahí para para enumerar los jueguecitos que salieron ahí por por mercados incluso entonces bueno a ver lázaro cómo ves el tema pues yo me pongo me pongo a pensar y y recuerdo y te y mueres ya no recuerdo como 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 estreno totalmente horrendo el de playstation 3 por ejemplo cuando llegó aquí a europa ya bueno pero de primeras con aquel resistance que no me resistance fall total sí 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 madre mía que que hace poco le vamos bien una entrevista a hacer ni que decía que había sido el lanzamiento más complicado de toda su carrera o sea que era que fue lo más difícil que tuvo que hacer que era sacar resistance porque por el hardware de play 3 por un montón de cosas o sea motor storm incluso tenía un pase aunque nos la colaron doblada es que lo de motor esto es efectivamente el problema de motor storm era el vídeo que claro veía el vídeo y se te caía todo nos vamos un poco a lo de motor storm fue de lanzamiento en europa pero no fue lanzamiento en japón sí eso es cierto eso es cierto pero vamos o sea yo recuerdo resistance y luego en puesto número 2 en basura playstation vita o sea playstation vita todavía es como uncharted el juego el plataformas 3d disparo más aburrido de la historia o sea aquel juego no había por dónde cogerlo sí a mí me quedaba una hora de juego o menos para llegar al final y lo dejé porque yo no aguantaba más esa era un tostón increíble o sea era muy bonito porque era muy bonito pero tenía el ritmo de un gato muerto o sea que yo no levantaba mi dios era imposible tío era un horror entonces todo lo que pase de ahí ya me parecerá bien vale vale y aparte a ver aparte lógicamente de lanzamiento nunca no no o sea no hay un único lanzamiento de una consola de una máquina que no sea de nintendo que salga con un juegazo porque es que eso es muy difícil hacerlo lo que pasa que con esta generación como tienen la compatibilidad incluso mejorada con juegos de la anterior generación es que tampoco es un problema porque hay un montón de gente que va a tener jueguecitos mira lo que hablábamos antes yo al tsushima a lo mejor ya no juego más hasta dentro de justo un mes cuando compré la consola y lo juegue mejor con lo cual ella tengo títulos de lanzamiento que realmente no son títulos de lanzamiento pero que a mí me van a venir guay en cañifa pero bueno bien si como va jugando los juegos a dos años vista pues va bien es de los míos yo también voy igual y a la de todos y todos lo hacemos también pero a ver quique por hablar a ver el tema a ver yo no a ver es que el tema te lo has puesto en el guión muy corto el tema de play 4 pero no yo voy más atrás me voy a super nintendo no 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 porque me conozco me puedo quedar ahí hasta mañana no te jode claro es que a ver yo lo veo como que siempre un salto generacional aunque no fuese inmediato se veían no sólo cambios incluso en el concepto de los juegos salían géneros nuevos se innovaba mucho de esto hemos hablado mucho sergio y tú sergio y yo de esas cosas sí y el tema es que no sólo no se ve esa antes parecía que los desarrolladores tenían muchas ganas de tener un nuevo hardware para ofrecer cosas nuevas ahora yo no tomas imposición que otra cosa o sea están muy obligados ha visto en el tema de algo pero se ha visto muchísimos otros que están como muy obligados no es como decir yo tengo unas ganas enormes de tener está este potencial para ofrecer nuevas formas de juego para ofrecer nuevas mecánicas o para ofrecer yo no lo siento así yo ya lo hemos comentado en temas anteriores me da la impresión de que de casi una generación muy impuesta por las fechas por no sé lo que queráis pero no veo tampoco que haya un cambio significativo ni de cara al usuario ni de cara a los desarrolladores yo creo que no alberto si a ver es que es complicado porque a nivel de títulos exclusivos el catálogo de xbox es un desastre y el de playstation por ahí por ahí correcto bueno pero ya tienes el demon shows ya tienes el my morales que aunque salga en play 4 pues sabes que son dos juegos potentes xbox lo que tiene pues es un juego multiplataforma que joder vas a estrenar la consola o la puedes estrenar con cyberpunk con valhalla con con un montón de juegos que son triple as entonces a nivel de cantidad de juegos y para terminarla también que también genial pero luego si lo piensas en lo que estaba diciendo de nintendo tú piensas en una consola de nintendo y siempre tiene un juego gordo o dos juegos muy top que te dicen joder me compré la consola y lo voy a pasar voy a flipar por eso digo que echo de menos porque microsoft que al final iba a tener ese halo infinito no lo tenga de play 5 pues a ver a mí el spiderman no me llama mucho pero el demon souls y me parece un juego muy potente para empezar una generación no sé si es un book insignia porque al final es un poco más de nicho muy minoritario aunque a lo mejor luego te sorprenden y venden muy bien como el blog por pero por lo menos sí que tiene esa basa es decir mira yo tengo estos juegos que tú no tienes y ahí creo que microsoft sale perdiendo luego si echan la vista atrás pues yo recuerdo con mucho cariño el de wincube por ejemplo ya digo que es como mi consola favorita y el de la vía a kickbox también me gustó la estrene con el proyecto tan con el saldo esto consta la favorita thank you bueno mi primera consola fue la nintendo pero al final eres un niño y tienes los juegos que te compran tus padres y la vives pues desde los ojos de un niño pero la gamecube es la primera junto a xbox que me compré yo que en este caso la gané en un concurso bueno en un concurso de mario kart de gameboy a pants que quede tercero de españa y me la regalaron y joder es que la disfruté porque es que sigo acordándome del luigi mansión del mario del celda de los rock squadron al eternald arnés es que de pigmin paper mario es que tenía tantos juegos y en una consola que disfruté muchísimo y el lanzamiento me parece muy top vale puede ser es que eres el primero que conozco cuya consola favorita de gamecube o sea yo la tengo mucho mucho cariño porque te juntas con gente de 50 años tío correcto 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 vale vale no no es era mera curiosidad vale vale y ahora me va a pegar una hostia o algo un latigazo en plan no 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 sé a mí la gamecube la me gusta muchísimo esa consola de hecho no sé la tengo más cariño que a playstation 2 siempre que jugué más a playstation 2 que a pero no sé de estas cosas que pasan pero bueno a ver me voy a ir antes de bueno primero voy a contestar aquí que porque como ha abierto otro melón el tema de antaño que se ha ido ha hecho lo que la salida pelotas como siempre básicamente entonces si yo me voy para allá me voy para atrás también y es el tema de que yo estoy contigo estoy con que que totalmente el tema de los cambios generacionales que también lo comentaste yo creo en el pasado programa lo comentaste tú lazaro lo de el cambio este lo que dijo el de gearbox que el cambio nuevo salen las consolas iba a ser brutal mayor cambio de la historia la mayor evolución total y absolutamente es así pero yo lo que sí que veo pero no en esta regeneración sino incluso ya pasó el anterior es son los juegos intergeneracionales o sea la para mí el mayor cambio a peor para los que compramos lo que vivimos la digamos los las generaciones pasadas a las nuevas es que cuando tú te comprabas una mega drive o te comprabas una super nintendo había años luz o sea si tú querías jugar a f 0 te comprabas una super nintendo no te comprabas una mega drive y mucho menos una nes o sea había un cambio total y absoluto o sea ni más ni menos cuando te quería jugar a mario 64 pues te compras te compraba la nintendo 64 pero había nada parecido que quiere jugar a rich racer es que él es que no sé que lo más parecido que había de ese que era virtual racing de mega drive bueno de mega drive de 32x era lo más parecido quizá una cosa sí es que no a ver siendo siendo muy benévolo sí claro pero a eso me refiero por no invas tan reyes de verdad que quieres que quieres que te diga qué pasa ahora que si tú lo que acaba de decir alberto de si te quieres comprar una consola nueva tal te la puedes comprar y vas a jugar un poquito mejor pero que no necesitas comprarte ahora mismo una consola para disfrutar salvo que era demon souls en playstation 5 que es el juego un poquito más así porque el distracción no es basura es que ni lo comento y luego y de por cierto de medium es exclusivo o también sale para one es exclusivo de nueva generación si sale en diciembre si no recuerdo mal si 10 de diciembre sale de diciembre correcto entonces a ver no ves una una necesidad en absoluto de comprarte una consola nueva para disfrutar de nada absolutamente nuevo o sea las sensaciones que te dejaba antes yo que sé incluso los tiempos de playstation 2 y tal de gamecube recuerdo joder macho la primera xbox que salió con alo que tú juegas a alo y te quedabas diciendo pero qué es esto que estoy jugando si sabías que no que no había otra consola que pudiera hacer eso pero ni parecido hemos hablado en algún programa incluso con amigos de presumir cuando te ha comprado a ser primero y venir a casa que vais a ver este juego que vais a flipar no sé con drinkas también con todo 20 que no ha visto nada igual y eso ya no pasa eso no pero no pasa ni por ni por asomo ni por incluso con demon souls que dices va a tener unos gráficos que ninguna otra consola antes ha podido tener pero igual si vas a jugar a un juego de play 3 o sea que sí que va a tener unos gráficos lo que tú quieras pero no deja de ser un juego de play 3 o sea ni siquiera innovan en eso y lo de lo gráfico lo tengo que ver con para sí sí eso habrá que ver con de las tofas no no me comparas comparas cualquier cosa con de las tofas dentro de dos años y todavía cuidado claro que va a pasar tiempo hasta que ese juego lo igualen incluso en la siguiente generación me parece que hay oyentes que hay oyentes con toda la razón del mundo que dice es que seis unos haters con la nueva generación tenés que tanto no sé a mí me apetece yo quiero jugar a nueva generación lo que pasa es que los que hemos vivido en las pasadas es que hay muchísima diferencia o sea yo recuerdo estar o sea contando las horas pero incluso te digo en portátiles o sea yo recuerdo jugar a rich racer de psp y estar o sea estar flipándolo pero es que estar flipándolo pero pero es decir pero cómo puede cómo puede estar jugando a una portátil a un juego tan bueno como este es que es que fue por poner un ejemplo ya un poco no te digo peregrino pero un poco ya rebuscado por no irme más o menos aunque no en su momento jugabas a decir que los de moon en su momento y decía joder qué maravilla esto bueno yo recuerdo a final fight es que yo recuerdo decir tengo una una consola más potente que la super nintendo portátil pero en realidad serán más o sea decir que los de moon por ejemplo no puede haber salido en super nintendo de ninguna de las maneras sí sí esperamos eso por eso en cuanto a lo que es el cambio de hardware pero es que en cuanto al al tema de los juegos de lanzamiento es que echando la vista atrás sobre todo a según qué máquinas porque esto ha ido de mal en peor voy a enumerar el lanzamiento de 360 por ejemplo en básicamente bueno eeuu y europa prácticamente salieron a la vez o sea en eeuu salió en noviembre el 22 de noviembre del 2005 y aquí el 2 de diciembre del 2005 es decir que el los juegos eran prácticamente los mismos vale en lo que es el listado y salieron no voy a decir todos pero salieron como con 20 juegos entre los cuales para mí destacaron con them criminal origins gan voy a decir cameo porque me hace gracia por lázaro más que por otra cosa perfect dark 0 4 rich racer 6 y para mí el mejor de todos que era para mí el vendo consolas que era una cosa de locos el proyecto god and racing 3 que era a mí me parecía una cosa impresionante y efectivamente luego la playstation 3 el problema de playstation 3 fue efectivamente el gap que hubo entre el lanzamiento japonés y el europeo pero bueno voy a decir los dos y es que el japonés fue bastante lamentable porque salió con resistance por los más que se supone que era el juego como decirlo el book insignia y a mí siempre me pareció un juego bastante mediocre no digo tampoco digo malo pero bastante mediocre si grande era mediocre la rich racer 7 que estando bien tampoco era el mejor y ser al menos en mi opinión y genji days of the blade que era pues pues lo que era pues un cuento de tenidillo lo que pasa que sí que es cierto que luego como aquí salió unos cuantos meses más tarde aquí salió el 23 de marzo del 2007 mientras que en japón lo hizo el 11 de noviembre de 2006 aquí llegó acompañado con con juegos pero vamos más de 20 juegos entre ellos a mí los dos que más me gustaron no sé si estáis de acuerdo conmigo y dejando un poco de lado motores top que me parece muy bueno lo que pasa es que le pasaba le pasó factura al tema del famoso vídeo de l3 madre mía que engañiza un virtua fighter 5 y virtua tenis 3 lo que pasa es que insisto salió aquí con con más de 20 juegos entonces dice joder y ojo que el recuerdo que tú tenías lazaro era bastante mediocre pues es que lo comparas con lo que hay ahora mismo y yo sigo diciendo que el problema está en los exclusivos claro yo voy a ir un poco más allá el problema está en los exclusivos pero ya no a nivel de software yo creo que a nivel de hardware o sea en el momento en el que los desarrolladores empezaron a sufrir para aprender a programar en cacharros nuevos que les costaba una pasta en investigación y desarrollo a cada compañía y tal y empezaron a hacer todo de forma genérica y clónica o sea porque llevamos jugando con un pc metido en una caja unos cuantos años ya o sea con play 3 y xbox ahí fue un poco el hasta aquí ahí pararon y dijeron bueno a partir de ahora ya vamos a hacer todo un poquito genérico y tiramos si lógicamente te arriesgas a que los desarrolladores suden y sufran de lo lindo con 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 el cel de playstation 3 con el emotion engine de playstation 2 con todo esto que era complicado pero un poco lo que marcaba la diferencia o sea ahora de repente te plantas en una generación que es totalmente compatible con el 99% de títulos del anterior con lo cual la arquitectura es la misma pero un poco más potente o sea no cambia nada no hay o sea ya la barrera de los polígonos por segundo los colores en pantalla eso ya no le importa a nadie entonces de repente si no si tu hardware no marca la diferencia los juegos tampoco lo van a hacer entonces ya la evolución ya no hay ya no hay un juego que salga y digas mira lo hace diferente o el tratamiento a nivel poligonal pues me acuerdo con playstation y saturn pues playstation era en triángulo en saturn era no sé qué con lo cual nunca iba a tener el mismo aspecto pero la ram de una era el doble la ram de saturn era el doble o sea una era 3D y otra 2D pero es que para mí ahí se perdió la gracia y luego ojo salió nintendo 64 que era otra cosa total y absolutamente diferente en todo entre otras cosas porque usaba cartuchos en lugar de decir es que no tenía nada que ver o sea entonces para mí se ha perdido desde hace ya bastante tiempo gran parte de la gracia de los lanzamientos de nuevas consolas si yo sé claro incluso tú has dicho nintendo a mí si me apuras incluso nintendo porque si switch salió con brisos de wild pero brisos de vuelta me está en wii uu si en wii uu se movía como se movía y tal y cual pero estaba si esta barra y ojo que wish al saque switch salió con brisos de wild y poquito más porque el resto era un poco pues juegos un poquito así me acuerdo en uno o dos switches a esa mierda hay cosas así pero que por ejemplo nintendo a otro a otro nivel un poco diferente pero también es un poco ese ese rollo o sea microsoft y sony optan por una arquitectura x86 de hecho comparten cpu prácticamente que sí que sí que sí que comparten cpu y nintendo se va a una cpu de android o sea quiere hacer una portátil híbrida tal y se va a un chipset de android con lo cual no dejan de de sostenerse en en un hardware ya probado una cosa que ya existe y que bueno evolucionan ligeramente sobre una base que ya que ya existe o sea yo creo que el problema aquí es que ya no arriesgan que que me parece totalmente lógico válido lo que tú quieras pero no arriesgan a aportar algo diferente o sea yo creo que hay formas nuevas o formas originales de de crear videojuegos de mostrar videojuegos pero ahora mismo ninguna de las tres grandes se quiere arriesgar porque también ha quedado demostrado que si arriesgas palmas de la vida a ver alberto que está muy callado se iba a decir justo que nintendo con will you arriesgo pero luego al final como un fracaso por mil factores pero si os fijáis nintendo land era un juego que tenía muy buenas ideas con el juego asimétrico con el mando con la tableta y tal son una maravilla pero una maravilla nunca lo aprovecharon porque podían haber hecho más atracciones un nintendo land 2 como en su día el como el wii sports y se cayó en el olvido y ahora por ejemplo con con switch habéis hablado del mundo switch este que es horrible pero al final es el juego que te está enseñando las particularidades de la consola que no olvidemos que ese sello y con cierto que pueden mover el mando como si tuvieras una canica adentro y al final eso se ha quedado en una cosa del primer mes de la consola ninguno de nuevo está sacando provecho a esas características pocos hacen uso del hd ramble este al final se ha quedado en una consola portátil claro pero porque porque a la gente yo creo que se le ha sudado sinceramente el hd ramble podemos exigirles que hagan una locura como el salto de game boy advance a nintendo ds porque esa es una de cada mil que te salga bien y al final nintendo viene de una opción gordo con wii y nintendo no es microsoft no se puede permitir pegarse dos o tres opciones seguidos pero vamos que no no creo que entre en la cabeza de nadie de nintendo darse varias hostias seguidas así que yo entiendo que hayan sido más conservadores y se estén dedicando a hacer lo que saben hacer que es sin ser grandes videojuegos pero sí que la consola comparada con las otras cada vez se va quedando más anticuada en el sentido de que hoy han retrasado hoy hablando del lunes 19 han retrasado el remake de 13 en switch y yo creo que va a ser un poco la tónica porque es un milagro que doom este en switch pero es que ese es un milagro de un año el año que viene ya lo que salga en nueva hasta luego ya ya no lo va a tener y se va a quedar sin juegos así que me parece que a nivel tecnológico se ha quedado muy muy atrás y las otras con el ssd mira pues al menos estamos ganando algo innovador entre comillas que es este de medium con mostrarte dos mundos simultáneos que eso es algo que a mejor con un disco tradicional no la innovación generacional es de medium mal vamos a ver entiéndeme lo he dicho con muchos matices pero sí bueno pero en la punta de lanza el adiós a los tiempos de carga el del spider-man que decían que va a ir más lento no lo van a hacer porque sale en play 4 pero el tener un juego y poder tener un personaje que vaya mucho más rápido porque tu word tu sistema te permite generar contenidos de forma mucho más rápida al final si no son innovaciones tan llamativas en la palabra nos innovaciones no son avances tan llamativos pero al final sí que lo vamos a notar y que de medium es eso le han puesto además al pobre un halo de eso es juegazo y al final no deja de ser un juego hecho por un estudio independiente si yo tengo un poquito de miedo con eso no pero porque le han dado un testigo que no le corresponde claro el juego está muy bien por la música por la ambientación por esa idea de los dos mundos simultáneos pero no deja de ser un juego de un estudio pequeño o sea que la gente ya se está imaginando ahí el nuevo eso es es un doble a siendo generosos y si sale bien que ojalá que sí porque de hecho a mí ese juego que más me llama la atención de series x pues mira precisamente de series x como yo creo que estamos de acuerdo en el que saber el listado de lanzamiento de playstation 5 es un poco mierda pero es que el de series x es un desastre total y absoluto por contrastarlo me he ido al de one como salió tanto bueno tanto en europa con eeuu que creo que salió el mismo día y es que se nos ha olvidado por el desastre de kinect y todas estas historias pero el listado de lanzamiento de one no estuvo nada mal un listado que estuvo liderado por de racing 3 que sin ser el mejor del racing a mí me pareció un muy buen juego forza motorsport 5 que por aquel entonces la saga no estaba tan quemada como ahora y era ahora en un portento ver eso el movimiento correcto esa era impresionante luego estaba por ejemplo el rise son of room que era un juego bastante aburridillo pero técnicamente evidentemente a lo mejor me diré si es una puta mierda de juego tal sí pero técnicamente era realmente bueno y era algo que tú cuando le veías decías esto no se puede hacer en la pasada generación claramente no sé no se puede hacer de manera de manera clara eso eso es eso en cuanto a exclusivo no sin contar la pedazo de mugre de fighter within que está la marinera y killer instint que a la gente se le olvida que a mí parecía un juegazo me parece una maravilla ese juego brutal juegazo buen buenísimo que a la gente se le olvida ese y el classic que a mí me gusta más el clásico como bueno porque sí pero vamos que salió con esos juegos exclusivos más algún otro así menor y luego pues la reta y la de intergeneracionales no entonces claro choca ver esto que además a gente es de que quiero decir el lanzamiento de xbox one o lanzamiento que a la gente si preguntas en general tiene un recuerdo un poco caca de al principio los comienzos y yo creo que se quedó sobre todo por el tema precio el tema kinect y demás pero en cuanto a juegos de lanzamiento tuvo en mi opinión juegos de mayor entidad que los que salieron para playstation 4 porque a verlo de playstation 4 no nos volvamos locos que la era se supone que los puntales eran killzone shadowfall que apareció un juego un poco normalito tampoco digo malo pero normalito técnicamente sí porque los de guerrilla siempre hacen bien pero tampoco era gran cosa desde el punto de vista jugable tenía una castaña hiper hiper pilonga pero pilonga pilonguísima y esos serán se suponen los dos grandes exclusivos que tenía esta consola entonces dice bueno por lo menos play se mantiene son y se mantiene en la para mí mediocridad de hecho para mí mejora en playstation 5 en relación a playstation 4 esa es la realidad porque yo creo que miles morales y dimos son muy mal se tienen que dar para no mejorar a la caca de knack y al psa de killzone pero yo creo que series x en este caso claro con el tema de galo infinis se les ha caído el chiringuito pero total y absolutamente totalmente si es que es así no sé cómo no sé cómo lo veis vosotros pero dime aquí que que lázaro aparte de bueno fifa salió también en 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 one de lanzamiento con aquel fifa intergeneracional que comentábamos otro día con killzone pasó una cosa rara porque técnicamente si era algo que que no podías ver en anteriores generaciones guerrillas guerrillas ya simplemente la primera escena aquella que ibas colgado del helicóptero y tal que veías toda la ciudad o la parte de la explosión aquella inmensa del principio y cuando ibas dos horas jugando hacía como que ha pasado o sea era todo súper bonito y de repente te quedas dormido porque era muy aburrido no tenían ningún tipo de ritmo ese juego una pena o sea yo me la compré con con el juego la consola y no lo terminé nunca o sea fui incapaz de pasar de no sé que era el primer juego que tenías que jugar con despertador imposible imposible era era el periférico estrella del puto juego ese que coña madre mía madre mía así nada pues eso yo estoy esperando que se cambie un poco el hardware y que y que vuelven a en vez de ir a lo seguro de esto funciona en pc vamos a hacerlo a nuestra manera en una consola que vayan a innovar y hacer algo diferente pero no lo veo tal y como les están saliendo las cosas y los buenos resultados que les está dando eso es no va no va a ocurrir no va a ocurrir yo es que tenía esperanzas puestas en nintendo por aquello de que revolucionen un poco y luego el resto le vaya siguiendo pero yo creo que nintendo lo que hablamos en el programa anterior con switch que yo creo que lo van a dejar ahí permanentemente en el mercado con evoluciones yo creo que nos podemos dar por fastidiados porque vamos a ver arquitecturas parecidísimas en las consolas de tanto en estas como las que vayan a la playstation 5 pro o las series x doble mega yo creo que van a seguir siendo primas hermanas en cuanto a arquitectura en cuanto a todo pues yo sigo diciendo que con lo que ha avanzado el tema todo el tema de la arquitectura x86 y tal me moriría por ver una nueva playstation portátil con compatibilidad con catálogo de play 4 no va a pasar ya no va a pasar pero sería una cosa muy guay a estas alturas que hay que hay portátiles pues una surface portátiles que llevan unas placas mínimas y que funcionan como un pc o sea meter un chipset que esté a la altura de playstation 4 a 720p sería la leche increíble pero claro después de la hostia que se dio después de la hostia de sony con vita no 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 va a pasar abierto como lo ves tú hay compites ya no sólo con ahora con switch es que compites con todos los móviles y eso es si tienes el catálogo de sony detrás si tienes o sea si puedes jugar a algo de war en una portátil pero si es que ya podías que en pc vita hoy en pc pero no pero no hago dos war de playstation 4 bueno ya pero era bueno era una marca de prestigio es como nintendo te sacó un super mario como sea que no es el principal y sigue vendiendo y en cambio las grandes marcas de sony que te sacó un kill zone te sacó un charter te ha sacado has tenido final fantasy y que no ha vendido sabes que era una consola increíble que se evita pero ha tenido los peores enemigos ha tenido a nintendo y ha tenido los móviles y ahora meterse en ese fregados como sergio parece imposible eso yo creo que antes antes mucho antes yo te digo que sony hace algo con playstation no para que lo pueda jugar en las alfis no sé qué y el móvil no sé cuál tiene tiene todo el sentido del mundo pero vamos que yo como como amante del hardware no puedo dejar de soñar con esos cacharros sí sí pero bueno es lo que hay pues yo como nostálgico he hecho de menos como sergio los cambios generacionales que se notaban más de verdad ahora cambios generacionales de verdad es que eso ya es muy difícil replicarlo es que cada tecnología ya no puede avanzar a ese nivel eso es cierto sí o sea te avanzan mejorarte texturas más resolución más efectos pero es que tú no puedes esperar un salto generacional como el de las 8 horas 16 bits o de repente las 3d es que eso hemos tenido la suerte de vivirlo eso es cierto eso es eso no va a pasar pero yo confío en que por lo menos eso sí que no está claro que no pero hombre yo creo que por lo menos juegos de lanzamiento que demuestren un poquito es decir que uno a lo mejor que le digas a yo que sé a sony santa mónica oa de iniciativa o algunos de estos oye ponte a hacer un juego tienes cuatro años y este va a ser más o menos el hardware tal ponte a hacer un juego tal pero para esta generación no para la que viene se lo dices a mitad de generación imagínate y quiero salir con este y tienes cuatro años para hacer el juego yo creo que eso sí que se podría hacer pero no lo hacen hombre mira la oportunidad que le dio microsoft a epic con con que a software de primeras tenían planteado un hardware y le dijo epic no 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 a mí ponme el doble de ram o sea yo no salgo con esta consola con este juego si no me pones el doble de ram y dijeron adelante doble de ram correcto claro eso 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 es muy difícil que pase pero claro si pasa pues pues pasa lo que efectivamente eso es eso es pero bueno pues oye que hasta aquí el programa no está bien llevamos ya sí sí dos horitas no sé dos horitas y media una cosa así que no son largas hemos superado récord yo creo si no hubo uno más largo pero bueno que no está mal no está mal el panorama pero bueno como la ha visto alberto me lo pasa muy bien y siempre es un placer debatir al final con el tema de las series ese hemos estado ahí bastante tiempo sí dale que te pego hombre es que era un tema es tema interesante todo lo que sea next gen ahora mismo tema interesante eso y lo retro a mí lo que más me interesa el resto yo creo que me la sudo un poco más en general pero bueno nuestro querido phil spencer siempre da juego no falla como el turrón siempre vuelve a ver si vuelve marcos dentro de poco a meterle caña bueno habrá que poner rombos al programa entonces cuando cuando vuelva pero bueno oye que un placer como siempre quique lázaro igualmente igualmente y alberto te tenemos por aquí de aquí a unos mesecitos o que sí por mí sí yo encantado si tu salud te lo permite sí joder sí que no sólo estar malo que fue el primer día libre que me cojo y me pongo malo si es que es mala suerte un clásico definitivamente es que eso te pasa por comer fuera de casa yo te lo decía tu madre no te lo dijo comer bien en casa coño con ella o sea que ostia ostia te quiere envenenar o que eso es me echaron ahí droga o algo madre mía pues oye que un placer y a nuestros oyentes nos vemos en una semanita no como he debido muy bien sale chao adiós adiós